¡Hola! Bienvenidos una vez más al Golpe de los Dragones, campaña oficial de Dungeons & Dragons. Contamos una vez más con Rocío como Jarca, Ares como Cornelia, Rafa como Adriel, Naikari como Leorin e Inyo como Tifu Pruma Gris. Aunque vosotros veáis esto de manera semanal, hace un quintillón de días que no jugamos, así que tenemos que volver a ponernos las pilas. Lo dejamos en el día antes de la que esperemos que sea finalmente la inauguración de los cabellos de Sune. No, nos faltaba un 5 días, como 4 días. ¿Tanto? ¡Qué mentira, qué mentira! No, es verdad, nos faltaban 4 días todavía. Sí, que echamos la cabeza en plan de... Pero, a ver, no tenemos que vivir día a día, o sea... Eso es, en plan de, podemos hacer un fast forward, yo sí tengo un par de recados, pero los hago rápidamente, no tengo que vivir los segundos a segundos estos recados. Pero echamos al carnicero porque traía la carne demasiado pronto. Y mañana estamos reunidos, se supone que no hay reunión, pero hasta la inauguración falta. Bueno, tenemos reunión, tenemos que ir al cementerio y encontrarnos con una maleante. Bueno, mal, mal. Vale, en seguida ha pasado desde que tienes hijos de Arca. Que llamas a la gente maleante. Maleantes. Pues, básicamente habéis hecho vosotros el resumen en verdad, así que yo creo que podemos pasar un momento a los anuncios de siempre. No hay mucho más que decir, que no digamos al inicio de todos los episodios. Bueno, somos y estamos participando en Éxito Crítico, que es un canal de rol y juegos de mesa. Ahora mismo, mucho de rol. No se habéis enterado en 15 episodios. Sí, mucho de rol. Si estáis viendo esto porque acabáis de entrar en la pantalla inicial de Twitch y habéis descubierto nuestro canal, pues os interesa. Si no, podéis aprovechar para ir al baño. Como siempre, si os gusta el rol, si os gusta nuestro contenido, tenemos esta y otras tantas campañas a lo largo de la semana, como Memorias de Areya. Los lunes, los Recis de Rufio los martes. Los miércoles, nosotros, Dragón Heist. Y los jueves tenemos La Maldición de Strad. Son partidas muy guays, campañas muy chulas, con gente muy chachi. Así que, si os interesa, echad un ojo. Si os mola, para no perderos ninguna notificación, ninguna alerta, podéis seguirnos en Twitter, en arroba Éxito Crítico. Podéis seguirnos en Twitch, suscribiéndoos al canal de manera gratuita. Y si queréis, bueno, en éxitocritico.es tenéis más información, como nuestros canales de podcast o el canal de YouTube. Y además, en el blog estamos poniendo cosas chachis, como las listas musicales de los personajes de algunas campañas, que es algo que os tengo que proponer a vosotres, gente de esta partida. La mía ya se ha subido. Y por mí están hechas. Pato yo, pero esta gente no tiene hechas. Ya tenemos. Pero no sé si, no recuerdo si me había quedado algún tipo de explicación, pero bueno, luego os informo mejor cuando tenga todo controlado. Y si os interesa nuestro contenido, podéis suscribiros al canal, que podéis hacerlo de manera gratuita. Os recuerdo, si tenéis una suscripción a Amazon Prime. Si no... Que Amazon Prime, digamos, lo que hace es regalaros mes a mes una suscripción gratuita para el canal que os dé la gana. Solo uno. Yo os recomiendo que sea este, porque molamos un montón. Así que... Pues nada. Dicho esto, vamos a retomar donde lo dejamos la última vez, que es... Con una serpiente voladora. Que entró en los cabies de Suna. Para dejar un mensaje a nuestros protagonistas. El mensaje era una nota bastante escueta. Escrita por Istrid Horn. Que nuestros... Bueno, si recordamos... Se trata de una de las cabecillas de los centarim. Al menos en aguas profundas. La nota... Hacía referencia a lo ocurrido en la casa de los Ralfon. Que si recordamos... Habían encontrado... Nuestros protagonistas habían encontrado a centarim. Y había sido un cristo. Centarim contra la guardia. Centarim muertos, guardias muertos. Y al final... Una señora que era muy mala. Sí, una señora que era muy mala. Y al final... Esa gente... Los vigilantes se habían llevado del portal bostezante... A... A... A Starrson. A Bill. Y a... A Daville y a... Y a Yagra. Así que... Pues... Nuestros protagonistas pueden asumir que Istrid quieren saber exactamente sobre eso. Y... La nota les indicaba que pueden encontrarla a mediodía en el cementerio de la ciudad. Una estatua de Agarion. Sí, una estatua de Agarion. Así que... En este momento nos encontramos. Llegasteis de noche. Estabais ya de noche en la casa, ¿verdad? Entonces... Sí, era... Digamos que... No, no. Es que va... Era por la tarde. Por la tarde. Es que era por la tarde. Sí. Sí. Sí, sí. Yo tenía pendiente una conversación con Tizu. Además. O sea, porque lo dejamos con Cornelia y Odriel. Charlando. Y después nos enviaron el mensaje. Y era eso. Era después de comer. Vale. Pues... Si quieres podemos empezar por ahí. Vamos, que quieras dejarlo para otro momento. La conversación. No. Ahora qué. Yo supongo que estábamos todos ahí, ¿no? En plan... Y habíamos quedado en que... Ok. En que íbamos a ir, ¿no? Mañana. Sí. Vale. Pues yo le digo a Tizu en plan... Tizu, vamos a dar una vuelta. Vale. Y le digo al resto... Volvemos mazo rápido. Yo sé que alguien me había prometido un porro. Que sigo teniendo. Aquí guardado. Me señala el escote. Así que... Me acuerdo. Y volvemos rápido. Y... Voy tirando para afuera. Y supongo que Tizu viene. Sí, te sirve. Y no sé, cuando estamos fuera... Te ofrezco la mano. En plan... ¿Me das la garrita? ¿Para qué? Para andar por la calle. Puedo andar. Ya, bueno. No. Tú... Dame tu manito. Ahora podéis andar. Pero me has acopado, no entiendo. Yo te lo he ofrecido. Vale. Vale, pues... Te agarro la mano. Y... Echamos a andar... Tizu no lo sabe, pero estamos yendo. Porque como yo le llevo... Hacia la zona donde vivieron a él. En plan... Poco a poco. ¿Dónde vamos? Un paseo... A ver... He... Est... Estado hablando... O sea, he hablado de unas cosas con Rennael. Esta mañana. Ah, no. Y me ha dicho... Me ha preguntado... Bueno, me ha... Ajá. Me ha dicho que sí, seamos novios. Ajá. ¿Está abanillo? No. No, o sea... Sí, o sea... Lo tengo de antes. ¿Puedo? Lo tengo en la mano. ¿Qué estás grabando? ¿Puedo anillo? Me quito el anillo. Te lo doy. Gracias. ¿Eso es mío? No. Tú me ha dado. Que lo veas y me lo devuelvas. Lo quiere. Sí. Vale. Gracias. Me lo voy a poner. ¿Qué te parece? ¿El qué? Pues lo que me ha dicho Rennael. Ah, horrible. ¿Por qué? Horrible, sí. ¿Te parece una idea horrible? Horrible. Sí. ¿Podrías decirme por qué? O sea, yo también creo que es una idea horrible, no te confundas. Pero... Ah, vale, todo de acuerdo. Qué bien. ¿Por qué? Pero... Pero aún así... Estaba pensando en decir que vale. ¿Por qué? Pero... Sí, 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 horrible, todo de acuerdo. O sea... Yo le he dicho que hablaría contigo y... Dependiendo de lo que tú me dijeras, se diría que sí o que no. Ah, hemos hablado. Dile que horrible. De verdad te parece horrible. O sea, te parece una mala idea. Sí. ¿Por qué? No sé. Horrible. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. O sea, quiero saber por qué. Me gusta. ¿Por qué? ¿Crees que es porque yo voy a liarla? Ojalá. ¿Cómo que ojalá? Así... Ya no más, Renader. Te cae mal, Renader. Ya lo sé, pero ¿por qué? Aparte de por ser rico. Sí, es rico. Pero aparte, o sea, ¿por qué te cae mal? Tú tratas raro. Tú no le robas. Bueno, hay mucha gente a la que no le robo. Cada vez más. No me gusta. Ojalá, es que ahora mismo tampoco nos hace falta el dinero, ¿no? Y sí robamos, pero no sé. Entonces, si tú casas con Renader, tú rica también. Yo no me voy a casar. O sea, no. Te estás yendo... Te estás flipando. ¿Te ha dicho novio? ¿Te ha dicho chi? No, no. He dicho... novios y he dicho... Terrible, terrible idea, pero hablo con Tizu porque igual quiero. Y sí, depende de lo que me diga a Tizu. Y estoy hablando con Tizu. Ah, Tizu te dice que horrible. Y yo quiero saber por qué. Si es... ¿Crees que es porque yo voy a elearla? Ojalá. No... No entiendo por qué te parece tan mal. ¿Por qué te parece mal? Si tú... Casas con Renader, tú rica. No, no, no. Casas con Renader. Que solo he dicho... Entonces, no novios. Que sí, pero que yo... Joder. Entonces, casados. Que no, pero ¿cómo casados? Entonces, no novios. O sea, en plan... En plan novio y novia. No en plan... Casados. El otro plan, el anterior. O no, no sé. Voy a besar a la novia, sí. Bueno, bueno, casado. No, no, eso no. En plan... En plan... Muy raro esto. Ay, 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 ay. En plan ser pareja. Nada sin casarse. No, no me gusta. Horrible. Vale. Vale, pues te parece horrible. Pues... Pues yo quiero. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué? Pues no sé. ¿Por qué no? Explica. ¿Por qué? No entiendo. Yo tampoco entiendo. No te sé explicar. Que no me sé explicar. Entonces, si tu casa... Pero que no me va a casar. Pero entonces... Nadie está hablando de casarse. Pero sus cosas. Su brillante. Quieres brillante. Creo que si vas y le pides brillante te lo da. Ah, vale. Vamos a su casa. Vale. Igual él te sabe explicar porque yo no puedo. Vale. Vale. Vamos a su casa de Renard. Creo. Vale, vais a casa de Renard. ¿Hola? Sí, sí. Sí, sí. Ah, vale. Es que no te oía. No, no. Estaba diciendo yo para mí no WTF. Ah. Ah. Renard os recibe. Bueno, el mayordomo os deja pasar. Y Renard os recibe en la salita de té. Queremos brillante. ¿Eh? Queremos brillante. Brillante. Bueno, yo quiero. Leorin no quiere brillante. Leorin ahora quiere otra cosa. Renard te mira a Leorin. Estoy intentando explicarle lo que hemos hablado antes, que he dicho que iba a hablar con Tizu, pero no lo entiende. O sea, no. Sí, hemos hablado. Yo entiendo. Sí. Pero, entonces, ¿por qué quiere brillantes? Ha dicho Leorin que podía pedir brillante. Quiero brillante. Renard se te acerca. Eh, Leorin, ¿esto es algún tipo de trato como quien va a donde los padres de su... Oh, Dios mío. ¿Quieres pagarle un adote a Tizu? Pareja y le tiene que dar algo o me estoy perdiendo. No, no. Yo no sé. No, no estoy. No estoy consiguiendo explicarle. Mira, yo explico. Tú, mucho brillante. Demasiado. Nosotros, no brillante. Tú, no brillante. ¿Qué tal? A ver. Hasta cierto punto... Esto lo estuve hablando con Leorin. Sois bien recibidos en mi casa. Y podéis quedaros aquí y podéis usar mis cosas. Y podéis comer aquí. Leorin está en plan tierra, trágame. Y Tizu, si quieres... Te puedo hacer algún regalo, pero eso no es lo importante. Lo importante es que... Me gustaría pasar más tiempo con Leorin porque Leorin me gusta y me gustaría que fuera algo más estable. No sé si entiendes lo que estoy diciendo. Sí, ¿cuánto tiempo? No lo sé. Es que ya se agafan los pasos al alquiler. Bueno. Una hora en día. Mientras Leorin quiera... No lo sé. Leorin quiere. No he pensado tanto a las cosas. Leorin quiere. Le digo a Tizu. Lo que no quiero, Tizu, es que tú te sientas mal. No, no. No estoy intentando hacerte sentir mal ni nada con esto. No. No, yo no mal. No sé si es bien. O que te sientas desplazado. Yo sé que Leorin te quiere un montón. Cada vez menos. ¿Perdona? ¿Perdona, Tizu? Eso es mentira. Pues no. Tú poder querer... Esto. Si tú quieres a Renair, tienes que querer esto. Entonces, yo menos. ¿Es que no funciona así? Sí. No. Sí. No, es como hay una tarta y esta tarta es de Tizu. Pues hago otra puta tarta y se la voy a Renair. Entonces, yo no tarta. Sí, tú tienes tu tarta. No, yo quiero las dos. ¡Perdona, por favor! Bueno, entonces, ¿nos da brillante ya o...? No, 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 le digo... No, lo mismo tiene por qué arte brillante, Tizu. ¿Qué te parece si esperamos a tu cumpleaños, Tizu? Hoy es mi cumpleaños. Si es hoy tu cumpleaños, no lo va a volver a ser mañana. Ah, no. No, es una vez al año. Mañana es segundo cumpleaños. Voy a empezar... Voy a empezar... ¿Por qué no empezamos por... No sé, ¿quieres más mantequilla? Podemos empezar por cosas pequeñas y ya... Mantequilla está bien, pero yo quiero brillante. Tizu, ya está, déjale en paz. Ya está bien, yo. Tú como todo el disco, ¿eh? Esto es incómodo. Sí, sí. Me... Mira, me lo llevo. Perdón. ¿Sabes, René? Perdón. Yo creo que igual todo esto está siendo muy mala idea. No, no, no. Y perdón haber traído... Sí. Horrible idea, Chi. Horrible. Tizu, me estoy enfadando. Me estoy enfadando un montón contigo. ¿Por qué? Te señaló a ti, Tizu. ¿Por qué? Porque estás siendo un... Pequeño pollo, cabrón. Estoy siendo sin ti, ¿eh? Yo digo lo que pienso, tú no hay de lo que piensas. Yo estoy... Digo lo que pienso. ¿De qué me ríes? Es que... Es que... Mira, vete. Tizu, no te... No te quiero dar... Dinero, así, porque sí. Porque es como si te estuvieran comprando y no quiero... Que ahora tienes que dar dinero, es que... Comprarte. Es mi culpa. No, no, no comprar, no comprar. Es regalo. No sé. Leorik no parece estar muy contentada con eso. ¡No! Bueno. Me voy. Sí, es tan horrible esto. ¿Cómo estás diciendo que es horrible? ¿Por qué es tan horrible? No entiendo. No sé. No sé. Lo doy. Leorik se cruza de brazos. En plan... Me enfado. Me va casi. ¿Te vas tú solo, Tizu? Sí. Vale. Pero antes me quiero llevar un candelabro. O sea, esto... Esto... Vale. Tira... Tira... Tira sigilo. Para ver si te ve alguien. Igual lo coges sin disimulo. Ah, lo coges sin disimulo. Pero muy despacito. O sea, voy a mirarle a Leorik a los ojos retándola. Voy a coger un candelabro y me lo voy a guardar. ¡Rarro! Antes de que te lo metas. En plan. ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer esto? Me voy a tirar de él. ¿El qué? ¿Lo que hacemos siempre? ¿Por qué ahora es mal? ¿Por qué ahora es mal? Ah, ahora es mal. Tú, 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 tú enseñar. Y ahora mal. Yo no sé que es mi culpa esto. Ha cambiado. Yo no he cambiado. Tú ha cambiado. Yo no he cambiado. Sí, tú he cambiado. ¿Y cómo te vas a ser más guay que antes? Pues me voy. Pues, pues te vas. Pues te vas. Y pongo el candelabro así, como con fuerza, en su sitio. Vale. Eh, Renaer os está dejando hacer. Está viendo desde fuera lo que está pasando. No está intermitiendo. Os deja hacer. No sé, ¿Tithus ha ido? ¿Se va? Sí, sí, sí. ¿Tithus se va? Vale. Pues me aspira a Renaer, en plan. Todo de puta madre. Bueno, en verdad no ha ido tan mal como en mi cabeza. Ha ido bastante mejor de lo que tenía pensado. Pues que te estabas imaginando que iba a pasar. Pues que probablemente Tithus intentase asesinarme. O me lanzase algún hechizo que... No sé. ¿Qué? ¿Algún hechizo? ¿Que se le quede salir a un brazo en la frente? Sí, por ahí, por ahí. Pero no parece estar en contra. Parece que lo único que le molesta es que eso te cambie. Tithus dice que esto es una idea horrible, igual es verdad. Yo no creo que sea una idea horrible. Pero tiene pinta de que Tithus tiene miedo de que esto cambie las cosas para él. Bueno, sí, y... Yo... Qué puta mierda. Es que... Pues bueno, pues somos novios, Renaer. Porque ahora con orgullo no puedo no ser niña. O sea, no. Pues me parece muy bien. Pero creo que deberías hablar con Tithus. Porque de verdad es que no quiero encontrármela una sombra por la noche. No, no, no. Con un cuchillo. No voy a hacerte nada. Y de todas formas... Yo no sé si puedo manejar esto en plan... Quiero decir, ya es horrible. Y en plan... Si vamos a hacer esto... Puede ser en plan... Esto es muy poco cool de mi parte que lo dije. En plan, esto me hace significativamente menos cool. Y si alguien pregunta lo voy a negar. Pero si vamos a hacer esto... No quiero... En plan... Que haya más gente de por medio que tú y yo. No sé si me explico. En plan... No creo que pueda manejarlo. O sea... No sé si tú tienes movidas de rico. En plan... En verdad... Estoy prometido. Para madame no sé cuántos. Pero podemos no hacer eso. Renata al principio te miras con cara de... No estoy entendiendo nada de lo que me estás diciendo. Hasta que tú es lo de... La prometida. No, no, no. No tengo nada de eso. No... No soy tan importante como ahora para... Tener... Para que mi padre... ¿Con quién me va a casar mi padre? Si mi padre... No sé, pero... Ok, vale. Tu padre no te va a casar con nadie. Pero... No, no. No, no tengo ninguna prometida. No tengo... Nada. Que yo conozco a un tío al que le pasó. Y fue muy feo. Fue muy feo. Fue muy feo. No, pero... No, no te preocupes. Sí, vale. Pero tampoco quiero... Solo? A nadie más. Ni siquiera un rato. O sea, en plan... Podemos no. Porque... No creo que... Puedo manejar algo así. Hace mucho tiempo... Hace mucho tiempo... Que no intento... Eh... Ir detrás de nadie. Y... Y... Estoy a gusto contigo... Y ya está. Y... Y bastante esfuerzo me está costando ya... Como para encima... Añadir más cosas. Pues... No, estoy bien. No tengo a nadie. Eh... Te tengo a ti. Y... Y a Flon... Y a veces a Bolo... Que es... A Escribe. Y ya está. Pues yo no quiero a esos dos... En el noviazgo. No. No es eso. No... Vale. Porque siempre es tan difícil. Estoy intentando decirte... Que... Que poco... Yo... Alguien me dijera hace... Tres meses... Yo intentando decirle a nadie... Oye... Solo conmigo. Si alguien me dijera eso... Yo diría... ¿Qué coño dices? Yo entiendo... Pero... O sea... ¿Me estás entendiendo? No me estoy explicando. ¿Cómo se llama eso? Sí. Tiene un nombre. Te entiendo. No sé cómo se llama. Pero te entiendo. Y me parece bien. Y... Sinceramente no creo que vaya a cambiar de opinión en el futuro. ¿Sabes? O sea... Que no me da la vida el hombre. Que no sé ni manejar a mi hermano. Que... Que hasta he intentado robar un Juan de Labro. Y he hostilado y aflojado por él. Y he ganado, ¿eh? Conste. Pero... No estoy explicando. Sí. Te estás explicando. Vale. Y no voy a caer de opinión, ¿eh? Y ni siquiera para un rato. Hay mucha gente... Hay gente muy guapa ahí fuera. Y pensé que... Qué pena. ¿Vas a ser para mí? ¿Me entiendes? Sí. Yo creo que no hace falta que hablemos más del tema por el momento. Ha sido... ¿Por qué? Una... Una media hora muy intensa. Ni siquiera hemos llegado a media hora. Ha sido muy intenso. Vale, bueno. ¿Te puedo abrazar? Me voy. Espera. ¿Te puedo abrazar? ¿El qué? Que si te puedo abrazar. Vale. Te abraza. Es raro. Te lo mejor. Ahora intenta que... Intenta que tu hermano no me mate. Por favor. No. Pero mira. Cosas... Cosas... Cosas bien. Cosas que se ve mejor. Vamos a hacer fiesta. Fiesta. En la posada. En tres días. Eran tres días, ¿verdad? Sí. Te tienes que venir. Cuatro. De verdad. Cuatro días. De verdad. Cuatro días. En cuatro días. La inauguración. Así que tienes que venir. Si quieres. Hacer fiesta. Claro. Y sé que a mi grupo le haría muchísima ilusión, porque sería algo súper especial, si puedes hablar con ellos, que vengan también Flon y Bolo. Por supuesto. Porque... O sea, yo creo que sería muy especial, porque sí, claro, tú piensa que nos conocimos. O sea, tenemos el negocio gracias a Bolo. Y yo sé que... Joder, que el grupo le tiene en mazo alta estima y que les haría mogollón de ilusión que viniera. Yo creo que... Y a Flon también, ¿sabes? Porque al final es como, oh, vivimos algo intenso, ¿sabes? Y es como, joder, nos tenemos que sentar todos en una mesa. ¿Sabes? Me parece una idea genial. Genial, genial. Sí, a tiempo que no... Sí, o sea, tus amigos y mis amigos juntos... Sí, sí, sí. Genial. Vale, vale. Va a ser rai. Ah. Mira, y... Para que yo me preocupe menos, porque como te secuestran esas cosas... Y... Toma, y le doy el anillo. ¿El anillo? ¿Tiene... ¿El suyo? No. ¿Qué anillo? Un anillo. Ah, un anillo. Sí, en plan, ese anillo tiene como las magias, ¿vale? Y en plan, y si hago así, como que me hace la mano. En plan, si te secuestran, puedo más o menos buscarte con eso. Porque ya te ha pasado. ¿Sabes lo que quiero decirte? O sea, en plan, nada sentimental, solo practicidad. Vale, lo tendré puesto, pero seguro que no hace nada más, ¿no? No tengo que quitármelo cuando vaya al baño. Yo creo que me he bañado con él y no ha pasado nada. O sea, es en plan, no, creo que no. No sé. Creo que no. A mí no me ha pasado nada. Vale. No, ponla a la casa. Y a mí me voy, me voy, todo horrible, lo siento, y me voy, me voy, me voy, me voy, me voy así, sin darle la espalda y me voy saludando. Y me voy, por la puerta. Y le saco el dedo al mayor que tomo, y me voy, por la puerta. Es un mayor de desespera. Vale. Ahora voy a estar porque por aquí le digo. Y me voy. Tizu, ¿tú vuelves a los cabios de Sune o dónde vas? Sí, a casa. Vale. Pues Odriel, Jarka y Cornelia, veis aparecer a Tizu sin Leorin. Entrando por la puerta de los cabios de Sune mientras hacéis vuestras cosas mañaneras. ¿Mañaneras? ¿Cuánto tiempo llevan fuera? Ubícate, nena. Nunca podré atender. Wow, estoy en shock. Vuestras cosas de tarde. ¿Tardeneras? De noche. De tarde noche ya. Yo probablemente estoy intentando que los niños aprendan cosas con Nim. Y que desaprendan cosas que hayan podido aprender de Tizu. Y además, en una de estas le habré dicho a Cornelia, Oye, Cornelia, ¿te puedo pedir un favor? ¿Te puedo pedir el favor? No es nada, pero si me puedes prestar ese colgante que tienes, el que te deja expirar a la gente. ¿Lo tiene Leorin? ¿Y por qué lo tiene Leorin? Pero si pensaba que a Leorin le daban miedo a las cosas mágicas. Excepto cuando le vienen bien. Esto es como todo. Muy bien. A mí me monta un cirio tremendo porque le hago cosas... En fin. Vale, pues... Pero cuando me lo devuelvas, ¿eh? ¿Tizu? Sí. ¿Vienes solo? Sí. Y Leorin supongo que no va a venir esta noche. No sé. Otra vez que me deja colgada. La madre que la parió. Pues nada. Se lo hace a todo el mundo. ¿Dónde habéis ido? A un sitio horrible. ¿A qué sitio horrible? No sé. Casa de Renar, ¿vale? Ah... Vale. O sea que está con Renar. Horrible, sí. Horrible. Pobre, pobre Tizu. Sí. Pobre. No te preocupes, Tizu. Probablemente venga mañana por la mañana. Además, tenemos pendiente la reunión con esa señora. Que no sé qué demonios quiere de nosotros. Aparte de... Igual, Tizu, lo que necesitas es una copa. Ah, sí. Quiero copa. Muy bien. Le voy a poner... Le voy a poner algo fuerte, 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 a Tizu. No, no. Yo solo quiero copa. No quiero lo de... ¡De plata! Para venderla. No, no, no. Esto es de madera. Las cosas buenas son para los clientes que pagan, Tizu. Tizu que me ven, Tizu. ¿Eres el cliente que paga? No, soy dueño. Entonces nada. Si quieres, puedes beberte lo de dentro. A eso se invita a la casa. Nada, no vivo. No. Como quieras. Pero digo, igual es lo que necesitas para encontrar la sabiduría, para lidiar con esta situación. Nada, nada. Leorin busca sabiduría en copa. Nunca acaba bien. Seguro. Sí, seguro. Es Leorin la que ha encontrado un hombre ridículo y que va detrás de ella. ¿Y tú el que se está quedando fuera? Yo sé. Y un poco la copa cae a él. Qué mala es. Cornelia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué clase de escena de panfleto extraño estás intentando recrear aquí? No lo sé. Es que igual Tizu se está dando cuenta, o igual es hora de que se dé cuenta, por fin, de que Leorin no va a estar siempre únicamente para él. Tú tienes envidia. ¿Yo? Sí, tú estás sola. Por favor, es que tenga envidia. Tú no tienes nadie y tú te dices, oh, no, no, tiene que estar solo. ¿Y a Leorin le estoy animando a estar sola? No sé. No sé qué interés tiene tú Leorin. Porque a Leorin no le estoy animando a estar sola. A Leorin no le estoy animando a hacer lo que ella quiere. ¿Qué te parece líder? No. Le he animado, le he preguntado lo que ella quiere y le he dicho, haz lo que tú quieres. Leorin no sabe lo que Leorin quiere. ¿Por qué tú lo has decidido? No, evidente. Pues igual lo tiene que descubrir. Pero lo tienes que descubrir ella, no tú. Yo pico, pero tú nariz muy larga para meter en cosas de Leorin. No soy el único que mete a los asuntos de Maz en las cosas de Leorin. Es mi hermana. Es mi hermana. Pero los hermanos crecen y se separan. Excepto ese hermano raro que se queda para siempre en casa. Cornelia, ¿no te quieres salir fuera a tomar un poco el aire? Porque te veo un poco excitada. Estoy bien. ¿Seguro? He hecho, tú bebé. Tú mal, tú bebé. Yo no necesito beber, Tisu. Yo mi mierda la tengo bajo control. Es evidente, sí. Odriel, ¿no tienes ningún hechizo que sirve para estos casos? Odriel está delante de esto de Sunia que nos hemos traído. Estaba un poco extraído, mirando rabiosos y tal. ¿Qué? ¿Un hechizo? ¿Alguien se ha hecho daño? Bueno, pronto. Sí. Joder, ¿qué se hace en estos casos? ¿Estás bien, Jarca? ¿Te pasa algo? Sí, claro. Bueno, no sé. Adiós. Y Jarca se va de la habitación. Si no queréis venir, me voy yo sola. Esto es muy incómodo. Podría ser cerca. En plan, ahora que lo habéis llamado poco a la excepción. ¿Y Leorin? Con Renée. Vale. ¿Jarca está bien? Entiendo que sí. Vale, sí. No sé, estaba como... Un poco acalorada. ¿Qué? La he visto un poco alterada. Sí, pero... Pero... Alguien se ha hecho... Me ha dicho que sí. ¿Ha pasado algo? Perdón, es que no... No. Es que yo sepa. Vuelvo a entrar. ¿Sabéis qué? Que no hay nada que hacer. Estar sola de pie en el patio es muy aburrido, sobre todo porque tenemos que cegar y no hemos cegado todo. Eso puede divertir. ¿Habéis terminado ya? Sí, no estábamos haciendo nada. ¿Cómo podemos terminar? No estábamos haciendo nada. Ah, tenemos tiempo todavía antes de que anochezca, si queremos intentar planificar algo para mañana y supongo que antes de cenar incluso. Vale, podemos hablar de trabajo, sí. ¿Queréis cegar el patio? También, podemos cegar el patio. ¿Qué ojo? Puedes cegar el patio perfectamente. Sin que... Ya no voy a cegar el patio. Yo tengo que escribir una carta, pero me siento fuera con vosotros a escribir mientras cegáis el patio. Os animo. ¿Eso es vuestro plan? Sí, sí. Quiero decir, si he conseguido... Arreglar más o menos la bomba esa a punto de estallar que estaba ocurriendo, pues sí. Le pego así un cadazo a Odriel y me pongo a cegar del patio. Mientras estamos cegando... Odriel, se quita la parte de arriba de la... Esta, porque no puede estar ahí agachado con la armadura. Se queda solamente con la camisa la de debajo. Y se pone a cegar contigo, en plan, de arrancar malas y lo ves. Mientras estoy ahí cegando, te digo... Oye, Cornelia a veces es un poco perra mala. ¿No te parece...? No... A veces... Es como si no contase todo lo que sabe. Me da la sensación. A mí me parece que sabe utilizar las palabras de manera excelente. Sobre todo para joder a otras personas. Y estaba intentando hacer que a Tizu le pasase... Que Tizu explotara o algo así. O estaba intentando apuñalarle verbalmente de manera poco sutil. ¿En serio? Sí. Y Tizu tampoco se ha quedado atrás. Tizu también es muy malo. Son todos muy malos. Odriel, menos tú. Tú eres muy bueno. Bueno... Todos tenemos nuestras sombras. Ya, pero... No sé qué ha pasado. Ahora, como... No sé, parece que... Ha pasado algo con Renair y Tizu venía muy... Como molesto. Como picao. Supongo que porque... Es evidente que tiene una relación un poco rara con Leorin. Y todavía se está acostumbrando al hecho de que... Leorin tenga alguien más en su vida. Y... Cornelia no ha perdido... Ninguna oportunidad de... Clavar el puñal justo ahí. Donde duele. Lo que pasa es que me parece que Tizu es bastante impermeable a eso y... Y no sé, me ha parecido como que... Se iban a acabar haciendo daño. Era bastante incómodo. Sí que me he dado cuenta de que... Creo que a Cornelia Tizu no le cae bien. Y... Eso puede que haya afectado. Y Leorin y Tizu... Tienen una forma de quererse que a mí no me gusta. Porque no sé si realmente se quieren. Creo... Creo que no se quieren. ¿Tú crees que no se quieren? Necesitar a alguien no es lo mismo que quererlo. Poseer a alguien no es lo mismo que quererlo. Te lo puedo asegurar. Es lo que estudio durante años. Y no sé hasta qué punto ellos se quieren o se necesitan o se poseen. Y es muy difícil aprender a querer a alguien cuando lo consideras una posesión o algo a lo que necesitas. Es muy difícil salir de ahí. Quizá... Aparecer a romper el momento. Puede desaparecer para romper el momento. No se encuentras ahí los dos. No se encuentran en el suelo. Además es que me imagino que estará Odriel descamisada. ¿Cuál? 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 No sé si eso es segar. No vale. ¡Jaca! Si la hierba yo la traigo yo. ¿Qué haces aquí? ¿No te hubieras quedado a dormir con Renaer? Te he dicho que íbamos a ponernos un por. Pero hoy, a ver, no sé. Tampoco me habría importado tanto si te hubieras quedado con Renaer. Yo me habría quedado con Renaer. Si fuera una mujer, probablemente. Me ciro y digo, ¡Es verdad! ¡Hasta luego! Y me voy. ¿Te vas? Sí, pero vuelvo. Que ya está muy lejos, que ya no escucho. ¿Qué está pasando? Miro a Tizón. No veo nada. Hay que cortar hierba. Estamos intentando descentrar el césped para la presentación y la apertura. Vale, pues me remango las mangas. Y dame una cosa que te corté. Toma. Te doy una off. Muchas gracias. Jarka es la que más controla. Está igualando muy bien el nivel en general. Yo simplemente quito las partes más toscas. Y Tizú se está quitando las malas hierbas, pero a su estilo. Tizú está haciendo compost, me parece. Está preparando la zona. ¿Vale? Vale. Pues, Muzo. Leorín se pone a cortar y a lucir brazos y tatuajes. Jarka dice, vaya, yo esto no lo sabía. Estos brazos no lo sabía. Interesante. Pero se lo guarda para sí. Tienen significado. Normalmente la gente que se tatúa siempre lo hace con alguien o por algo. Bueno, hay gente que lo hace simplemente porque es bonito, ¿eh? No sé si os acordáis. Supongo que se le ve solo el tatuaje de amor de madre con el apuñalado. ¿Me tienes otro en el otro lado también? Solamente tienes este. ¿Te lo he enseñado? ¿Te lo he enseñado? Sí, tengo otro aquí, sí. ¿Algo habías comentado? Bueno, me acuerdo. Sí, tengo este y aquí tengo otro. Sí. Y este, este, bueno, es evidente. Este es por mi madre. Bueno, ¿qué pone? ¿Alguien me lo lee? Apone amor de madre, ¿no? Ah, vale, bien. Es que igual me intimaron y... Ah, no sé qué... ¿Pone polilla? ¿O me lo parece? No, no pasa. ¿Pone polilla? Ah, hombre, es como en Los Simpsons. De mod. Sí. Sí, pues, vamos. Pues, esto es por mi madre. ¿La querías mucho? Y por eso... No, a veces se muere la hija de puta. Uh. Funtime. Sí, es una calavera con orejas de Elfa. Ya, ya, lo sé, pero es Odriel. Está intentando ver de la parte bonita. Odriel es Odriel enfante. Qué chistosa soy. Ah, o sea, que tu madre está viva. Oh, espero que no. Pero vamos, me dice que sí. Vale. Mucho de la cosa. Yo de mientras le estoy escribiendo una carta a... Sí, sí, sí. ¿Cuántos sí has puesto? ¿Cuántos sí has puesto? Todos. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Nunca son demasiadas. Que te resuma un poco los contenidos. Es como, muchas gracias por informar, por la información sobre Tariel. Por cierto, ¿te has enterado de Bebeía la Gran Junts? Qué movidote, qué salseo. Esta señora. Que tenía los alentarios metidos en su casa. Y resulta que tiene tratos con ellos. Ha resultado ser una criminal. Y le pega al marido y los hijos que nadie sé dónde está. Eso es lo que yo he oído. ¿No estás enterado de algo? Pregunta por ahí, por favor. Avisa a todo el mundo a ver que te enteras. Porque esto es muy fuerte. Con amor, Cornelia. Con amor, Cornelia. Eso es. Ya me lo guarda para mi arro mañana. Muy bien, correcto. Vale, pues... Lo escribo con el acento de Cornelia Gassim. Vale. Pues estáis arrancando hierbas y cortando hierbas muy alegremente hasta que se os echa la noche encima. Y volvéis dentro. Os vestís porque... Yo me voy a lavar un poco. Sí. Estamos sudados. Me pongo en la puerta a la que van entrando y cuando pasa Jarca hago prestidicitación y la limpio. Gracias. A Eurie la dejo pasar porque no va a querer. ¿Cuántas veces al día puedes hacer esto? Todas. Las veces. Vale, gracias. Muy útil saber. Pero estoy... De digitación y limpio a Odriel. Y si Tisu quieres, se lo hago también. Gracias. ¿Tenéis hambre? ¿Están los niños por ahí? ¿Cenaos? Sí, hambre. Tenemos al fantasma de niñera. No es por nada. El fantasma y el robot. Vaya dos. No sé, ¿habéis decidido darles de comer? Sí, digo yo. Vamos añadiendo... Vamos comprando estaciones de los Sims. Tienen ya una edad en la que pueden decir que tengo hambre y que el fantasma les haga la comida. Habrán picado algo y se habrán ido por arriba. Escucháis pasos y risas. Vale. Pues nada. ¿Quién cocina? Vale, pues cocino yo. A mí no me importa cocinar, pero... Creo que puedo hacer que cualquier mierda sepa bien, pero eso tampoco significa que voy a saber muy bien. No, no te preocupes. Me ocupo yo. Ok. Y pues voy a hacer algo. Un tatuaje interesante, Eurin. No lo había visto. ¿No lo habías visto? Y flexiona brazos en plan, mira, mira. Y Jarca hace así. Sigue. Su ya. Ajá. Jarca o Rocío? No, 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 Jarca. Me tapo los ojos con la trenza y me voy. ¿Qué pasa? No le gusta. Es bonito. Voy a tirar a engañar. ¿Vas a tirar a engañar? Vale, pues voy a tirar... Perspicacia. Perspicacia, vámonos. Ya, te lo crees. Hace con 23. Pero no hay que cosas ni dices. Tío, las tiradas de Cornelia. Pues me creo que todo está metatua. Vale, pues en algún momento yo he hecho cosas en una olla y... Sabe bien, Eigues. Tira... ¿Qué te darías? ¿Destreza? ¿O inteligencia? A ver qué mezclas con qué. Lo que tú me dices, ¿no? ¿Inteligencia? Vale. Cinco. He sacado un dos en el dado. Se puede comer, pero no está muy bueno. Se te ha quemado algunas partes porque te has extraído mirando a tu alrededor. Mirando a Leorin. Probablemente mimando los brazos de Leorin. Leorin. Lo sacando mágicamente. De verdad que sé cocinar mucho mejor. Es que no controlo todavía este fuego. Es demasiado grande. Estoy acostumbrada a hornillos más pequeños. Bueno, mañana llegará Bonnie y nos podrán echar una mano. Bueno, vamos a tener un montón de gente aquí, ¿eh? Sí. A mí me gusta. Es de reconocer. Es tono. Un fantasma yendo por el gangar a entrenar en un bar. Mira, Bonnie, la nueva expansión también. Pues nada, cenamos tranquilo en mente, asumo. Sí. Sí. Y ya está. ¿Tienes algo más que hacer o...? Creo que Cornelia no tiene nada más pendiente. Vale. Bueno, ¿qué, Leorin? Es de una droga. Ya es hora. Ya es hora. Bueno, sí. Me voy a quedar para abajo porque quiero ver por lo menos el principio de esto con una copita de vino desde la espinita. Yo cojo a los niños y me los llevo en plan, venga, a la cama. Mientras saco el porro y me lo pongo en la boca y lo enciendo, le echo una mirada a Tizu en plan, sé que esto no te gusta. Antes de que lo enciendas, te lo voy a encender yo. Voy a acercar un dedo, voy a acercar un dedo con fuego y te voy a dar fuego. Ha sido muy cool. Sí. Una que tiene talentos innatos. Innatos. Sí, le echo una mirada a Tizu en plan, mira lo que estoy haciendo, sé que te molesta y tengo tres años, así que te miro a ver si te pica. Y le doy una cara y se lo paso a Jarca. En plan, esto es lo que me fumé con Adrián la otra vez y Adrián fue muy feliz. ¿Y solo fumasteis esto? ¿O también bebisteis? Bebimos, sí, a ver, también bebimos. Porque quiero recordar, no, quiero recordar que no me acuerdo de bastante parte y eso se fue, que nos pasamos un poco de bien, así que igual y por esa parte podemos relajar un poco si mañana queremos. Sí, mañana tenemos trabajo, es verdad. Así que igual con esto nos cuesta. Bueno, pues nada, pues fumo. No está mal, tampoco es que suela fumar mucho, pero... No suelo porque cuesta parné, pero... Bueno, pero ahora estás forrada. No, voy mal, no voy mal. Tengo que volver a visitar a Fala. Por cierto, me dijisteis que Fala estaba bien, ¿no? Después, ya sé que la explosión quedó atrás, pero es que no la he vuelto a visitar. Creo que sí, ¿no? A menos no me han dicho que haya muerto nadie de las tiendas. Fala estaba bien, vaya. Con un poco de suerte, entré algo de dinero de... Templo. Igual Dabell, cuando salga de la cárcel, puede hacer algo. Debería ir a mirar qué tal están Dabell y Yagra, ¿verdad? Está nada. Sí. Sí, por lo que hicimos en la casa de los Garawhon. Supongo que... Algo de eso. No creo que vayan a estar mucho tiempo conociéndoles. Bueno, no sé. Alguien me dijo algo de tortura y desde entonces... Lo tengo un poco metido en la cabeza, ¿no? Me gustaría... Me hicieran daño a Yagra. Dale otra calada a eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿tú qué tal con Yagra? Ah, bueno. Bien. Bien. Hace varios días que no nos vemos. Lo único que tuvimos una conversación bastante incómoda el otro día. Pero fue incómoda porque yo la hice incómoda. Incómoda porque... Se me da regular lo de mantener las relaciones casuales. Mi truco es... O sea, ir corriendo antes de que intenten amarte otra vez. Menos cuando te dan un anillo en la primera cita y entonces ya es amor a primera vista. Es lo único que contesto. Y te quita por tanta vez eso. Que me va a hacer falta. Me acerco y te doy así un corazón. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal con Renard? Que yo no sé nada. Como hemos estado en malos términos, pues no me he enterado de... Digo muy alto. Muy alto. Porque claro, a ver, está Tramunda que bajó menos Odriel, entiendo. No, Odriel supo que habrá bajado también. O se ha subido arriba. ¿Ha suelto a bajar, Odriel? No sé, bueno, estoy acostando a los niños. Supongo que tardaré un poquito en bajar. En algún momento vuelvo a bajar. Supongo, vamos a esperar un poquillo más. Porque Odriel hizo un jaleo y encima aún está sordo y no me escucha. Vale, pues Tizu, ¿tú estás ahí abajo también? Sí. 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 Pues yo miro así de rojo a Tizu y digo un poco más alto de lo que debería. Pues con Renard, muy bien. Somos novios ahora. Ah. Nat no está aquí. No hace falta que levantes la voz, ¿eh? Perdón, la emoción. No, ya me imagino. Me alegro, la verdad. Bien, bien, bien. Realmente sea un desastre, pero bien, bien. Bueno, igual no es un desastre. A ver, aquí hay que probar todo en esta vida. Después, ya me preocuparé de lo de después. Digo, mientras mentalmente me estoy preocupando mucho, pero eso no voy a decir. O sea, que es la primera vez que tienes algo serio con alguien. Uf, sí. Sí. Sí, sí, sí. Oye, no has elegido mal. Bueno. La verdad es que hay gente más fea y menos rica ahí fuera. Y menos maja. A ver, lo poco que le conozco podría ser peor. Podría ser Flom. Flom fue ya bien seguro. Así que, bueno. No hay eso. Perfecto. Y... ¿Qué tal? Con Tizu y esas cosas. Bajo así la voz para que no me haga mucho Tizu. Pues está siendo un pollo terco. Ya se le pasará. No sé si es... Muy raro que te diga esto, pero... Antes he estado dándole un poco vueltas y... Si... Te ayuda en algo mi experiencia... Te diría que... Que no desperdicies tu oportunidad con Renner por... Lo que... Pueda hacer o decir Tizu. Ah, ah. Quiero decir... Creo que nunca he dejado hacer más porque Tizu me dijera algo. Bueno, a ver, menos cuando Tizu me dice, eso es una idea. Yo soy un tema de la idea. O sea, no sé si me explico. Tizu y yo... No sé. Discutimos. Porque, joder, es mi hermano. Y discutimos. Pero al final del día... No sé. No creo que... Estar con Tizu me haya quitado nada. Si no, todo lo contrario. Y... Yo siempre he hecho lo que me ha hablado bien. De todas formas. Y... Está bien. Tener a un Tizu al lado. Porque a veces... A veces sí que me hace falta que me digan... Leorín, no. Y a Tizu le hace falta muchas veces que le digan... Tizu me. Y bueno... Balance. Lo que no quita, que es un pollo gilipollas. Digo, un poquito alto. Pero bueno. Así. Bueno. Parece que lo tienes bastante claro. Me alegro. Oh. Pero bueno. Cuéntame a mí... Tus cosas. Y te vas a ir con las cejas. ¿Mis cosas de qué? Ya te he dicho. A ver. Allá agradece mucho que no la veo. No, no. La otra, la otra. Yo bajo y me siento Cornelia. Como a mirar. En plan. Ok. ¿A dónde se va a traer? ¿Tamil? Le paso una copa de vino que tenía preparada. Les miro a los dos. En plan, ¿qué estáis haciendo? Y además a Leorín le empiezan a dar las risillas flojas. Leen. Je, je, je. ¿Tamil? Y así, ¿no? Esto es la cortina. Y luego la abro un poco. Eso es eso. Dariel, perdóname. Dariel. Dariel, Dariel. Sí, eso, sí. Es una vieja amiga. ¿Cómo de vieja? ¿Cómo de vieja? Pues a unos años. Y volvimos a encontrarnos hace unas semanas. Y bueno, estoy intentando ver qué hay de esa vieja amistad y... No, 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 amistad. Sí. ¿Sobre la amistad? En plan, ¿te la has tirado? No, no me la he tirado. ¿Pero quieres? A ver. Perdón, esta frase, pero conté. No, no, es muy complicado. Es muy complicado. Además, he decidido que... Las cosas están bien como están y intentar algo más sería muy complicado. Uff, sí, no lo hagas. O sí, no, no sé. Además, es... Es... Duda muchísimo que ella quisiera... Intentar nada conmigo. Es... Bastante distinta a mí. Y como te digo, no... No acabo demasiado bien la cosa. No has puesto ortigas en la cama. Yo he hecho eso. No. No le he puesto ortigas en la cama, pero... Nos hicimos un poco de daño cuando nos separamos hace bastante tiempo. Y... Es el tipo de daño que cuando te vuelves a encontrar a la persona, lo primero que haces es lanzar lo que ves a tu alrededor, que fue el caso. No, no, está bien. Si viene... Si viene a la inauguración y quiere tomar algo y, yo qué sé, recordar viejos tiempos, pues muy bien, pero tampoco voy a preocupar. Florín te empieza a hacer así de la antena. En plan con el dedo. No, o sea, tú, Harka, no tienes que... En plan, quedarte mirando por la ventana a ver si viene... En plan, a ver si no estaría... No, porque si te quedas mirando por la ventana, es como... Te vas a perder. Te vas a perder la vida. Te vas a perder la fiesta. Y esto está como... Oh... ¿Vendrá Tariel? No. Que le den tú... Tú, tú, a pasártelo bien. Porque si te quedas ahí, sentada al lado de una ventana, con... Oh, vendrá o no vendrá... Te pierdes cosas y te pierdes gente y... Esto está más fuerte de lo que parece. Igual es que... No sé. Tendré que fumar más. Estás... A lo que voy es que yo sé de gente que ha estado esperando en plan... Oh, mi temor de antes y vendrá o no vendrá y... Igual viene o igual no, pero mientras tanto te estás perdiendo la vida y no estás haciendo caso a la gente y luego la gente... No, 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 a ver... No, no te creas que me he tirado todos estos años mirando al horizonte esperando a que volviera a Tariel. Aquí donde me ves, atractiva como soy, resulta que soy bastante irresistible para la mayor parte de damas y he tenido una amplia experiencia, dilatada experiencia, podría decir, de conocimiento de personas y disfrute de la vida y las circunstancias. Así que no te preocupes por eso. No es ningún problema. Pues ya está. Pues que le den a Tariel. No, a ver, tampoco que le den. Solo un poco, que le den un poco a Tariel. ¿No? No sé si se ha caído. No, no, yo no me he caído, se ha caído... Niño, sí. Estaba mirando a ver si podía cambiar el skin para moverlo un poco porque está descolocado, pero no merece la pena. Es demasiado lido ahora. Ya he vuelto, ya he vuelto. A ver si me vuelve la cara. Pero solo en plan, por si viene. ¿Tariel nos cae bien? No la conocéis. Ya, pero... Tú sabes, quieres que la trateamos bien. Sí, por favor. Vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Me da un poco de mierda lo que pueda pasar porque no sé qué va a pensar. Porque digamos que la última vez que estuvimos juntas yo no estaba con las mejores compañías y no le di la mejor de las imágenes. Y me gustaría que se diera cuenta de que, bueno, estoy haciendo cosas distintas y he mejorado respecto a las personas con las que me junto. Aunque tampoco tengo muy claro eso. O sea, es decir, ahora voy con un paladín de Sune, que eso da puntos seguro. Pero el resto tampoco es que os distingáis tanto de la gente con la que me he estado relacionando todo este tiempo. Simplemente cambia un poco la naturaleza de la relación, supongo. Bueno, sabes, Leorin, nunca me he dado cuenta de que tenías unos hombros tan desarrollados. No sueles enseñarlos. Con la túnica esa que te ha regalado, Cornelia, se disimula bastante. Bonitos tatuajes, ¿no es lo que te lo dices? Gracias, gracias. Bonitos tatuajes. Yo una vez estuve con una capitana de barco. Tenía bastantes tatuajes de colores en la espalda y los brazos y estuve pensando en tatuarme, pero... Nah, me rajé. ¿Por qué no? No sé si me habría quedado bien con la piel y... no sé si me habría arrepentido. Igual me cansaría de verme siempre el mismo dibujo. Bueno, no te ves tanto, o sea, yo no sé, puedes hacértelo en la espalda o en un sitio donde no se te vea y puedes hacértelo con tinta blanca. Supongo que sí, pero no sé, se me hace un poco raro. Yo creo que te quedarían bien. Tampoco sé que podría tatuarme. Te diría que llamas, pero creo que sería un poco redundante. Sí, a ver, es... Me está dando sueño. Pues, bueno, de esto, bueno, te enseño el esto, que tampoco debe de quedar mucho. Mátalo, si quieres. Y nos retiramos, porque creo que mañana tenemos charlas. Y me vuelvo así hacia Odriel y Cornelia. Bueno, ¿qué? ¿Os lo estáis pasando bien? ¿Nadie se ha desnudado? Y como te iba diciendo, Odriel, mientras estabas aquí hablando de nuestras cosas, por supuesto que esto que te estaba contando, porros, porros, ajá. Sí, yo también me acuerdo de aquel día. Te quedaba muy bien ese vestido. Estabas muy guapa. Pero te lo estaba, pero aún así eres muy amable por decirlo. ¡Ah, Cornelia! ¿Eh? Y se me olvida siempre decírtelo. Pero ¿sabes? ¿Sabes a quién conocí? ¿Y quién me aseguró de que... Me aseguró que me iba a dar... ...un libro firmado para ti? ¿Y para Odriel también? ¿Sí? ¿Cómo? Neg me que no era Bolo, por favor, porque no quiero un libro de Bolo. No te lo imaginas. ¿Te dijo eso? No te lo dijo. No. No te lo dijo. No es Bolo, ¿verdad? No. Bolo ya nos ha ofrecido libros suyos firmados y... No me apetece. ¿A que no sabéis con quién estuvo hablando durante más de una hora Gwen Stephanie? ¿Esa cuál de las Gwen es? A mí no me vienes. Con nada más y nada menos que... Una de ellas. Emily Thunder. La autora de... ¿Estuviste hablando con Emily Thunder? Estuve hablando con ella. ¿Estaba en la fiesta? ¿En la fiesta donde estuvimos? ¿Era quién es? Momentos. Yo hacía el... No, 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 no. Que la cosa se ha contido. No os lo dije porque teníamos una misión y además las cosas empezaron a irse un poco de madre y yo... Revienta la copa en mi mano. Vamos. Te voy a dormir. Cornel, pero que te... Que no, que me prometió unos... Que le dije... Cornel, le dije que... Esta traición... Me ha llegado a lo más profundo del alma. No, no, no. No hay nada que puedas hacer. Por decir... ¿Qué cajones de lo que pasa? Joder... Cornelia, ¿no te parece? Oh, wow. ¿No te parece que estás exagerando un poquito? Nunca. Y me voy a escalar hacia arriba. ¡Libros firmados! Y... Bueno. Me vuelvo hacia Leorin. No entiendo nada. Si es solo un libro. A mí tampoco me mides. Yo no sé ni leer. Oye, ¿por qué no le pides a Nim que te enseñe a leer? Uh, qué pereza. Bueno, pero es una de esas habilidades que... A ver, quiero decir... Hay habilidades que no valen una mierda. Como por ejemplo... Aprender a hacer malabares con cinco piñas. Bueno. Pero leer es una cosa que puedes hacer todos los días. Ah, tengo mucho sueño... Ay, qué sueño... Eh... Leorin. Y te cojo de la mano. Ay, dime. Me ha dicho Cornelia que tú tienes el collar de leer la mente. Ah, sí. ¿Me lo puedes prestar? Sí. Vale. Lo quito y te lo doy. Sabe que lo tienes, ¿no? O sea, en plan... Todo tuyo. ¿Y esto cómo se usa? Pues... O sea, como en plan... Tienes que estar un rato con él primero. Y luego como que... Te lo pones... ¿A ti no te daba mal rollo la magia? Sí, mucho. Pero... O si voy a tener que lidiar con ella... Por lo menos... Que me sirva. Bueno. Vale. Oye. No te voy a hacer otra vez cosas raras con magia si no quieres. Lo agradezco. Sobre todo es lo del fuego en la cara. Ay. Pero que yo controlo. Y... Y te abres la mano. Yo controlo. Y yo te creo. Me levanto y digo... Muy buenas noches a todo el mundo. Incluso a Tizu. Me retiro. Antes de que te vayas... Te voy a soltar... Los cordones de las botas con mano del mago. ¿Ves cómo controlo? Hasta fumada controlo. Y ahora tengo que agármelas. Voy así andando como... Típico que andas raro para pisártelas. Por no agacharme. Sobre las escaleras. Pues... Yo miro a... A Odriel. ¿Necesitas que te acompañe a la cama o estás bien? No, estoy bien. Era más que nada porque... Tu cama es mi cama. Hasta que te hagan los ojos de los niños. Es verdad. Es que estaba... La última vez que fumé con Leorín... Creo que terminé durmiendo en el césped. Sí, sí, sí. Y... Pues me he quedado pendiente por si alguna de las dos necesitaba ayuda para volver a la cama. No, yo estoy bien. Estoy relajada. Estoy bien. Yo creo que es porque me visteis y eso hace como una interacción rara. Y os volvió gilipollas. Sí, y Leorín pensaba que quería acostarme con ella. ¿Por qué siempre pensáis que quiero acostarme con vosotras? Yo he pensado alguna vez que querías acostarte conmigo. Es que doy por hecho que... Como no va a ser... Pues... No sé. Pues... Creo que sí que lo diste por hecho la primera vez que tú mismo juntas. O me advertiste que no iba a pasar. Creo que estaba... Siendo sarcástica. Solo hacerlo. Eso me pega más contigo. ¿Tizu? ¿Tú estás bien? Sí, perfecto. Dice... Con dos cejas así. Espérate, que no se me ve en la cara de cuervo. Estoy enfadado. ¿Quieres... Que nos vayamos a la cama? Sí, no, me voy a mi cama. Ah, le preguntaba... Jarka, no te estaba proponiendo que te vinieses a la cama. Pero si quieres dormir debajo de mi cama, también puedes dormir debajo de mi cama. Odriel no puede parar. Odriel se quiere agachar a todo el mundo. A sus otras escaleras. Pero que te lo estaba diciendo a ti, no a ti, tú. ¿En serio, Tizu? Sí, sí. El remedio fue peor que la enfermedad... En serio, Tizu, si necesitas dormir alguna vez en una cama que no sea la de Lebrun, porque creo que... ¿Algo os ha pasado? No voy a preguntar. No tienes por qué contarme nada. No durmo en su cama. Durmo debajo. Bueno, pues si alguna vez quieres probar un suelo diferente... Nada, está bien. Vale. Y... ¿Sabes qué? Puedes hablarme si necesitas algo, ¿verdad? Bueno, dentro de tus capacidades para hablar, pero... Si necesitas algo, ¿me tienes aquí? Sí. Gracias. ¿No tendrá piedra de afilar? No. No. El martillo no necesita estar afilado, así que no llevo nada para afilar. Es verdad. Hasta luego. Pero... Buenas noches. Es que haya subido. Yo me voy a la cocina a buscar de afilado. Yo me voy a dar mi coja acá, a la noche. Muy bien. Pues... Ahora sí que... ¿Qué vas a afilar? Ya, Tizu, ¿qué vas a hacer? Me saquen a los pegas, chico. Ah, vale. Tizu. ¿Qué nos quieres contar? Nada, lo voy a afilar todo. 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 Mi cuchillo, los cuchillos, las cucharas que haya por ahí. Y las cucharas afiladas. El jabón de manos. Cada vez más que tiene la ansiedad, como quiere, Tizu, afila cosas. El jabón de manos, también afilado. Está bien. Normalicemos afilar las cucharas. Vale, pues escucháis ruidos raros, extraños a la primera hora de la noche. Tizu, pero está intentando llamar su atención y no hacer caso. Yo me vuelvo así a Adri y le digo, espero que nadie se esté follando al robot. Suena como metal contra metal, es muy desagradable. Metal contra metal. Si suena metal contra metal, a lo mejor es el robot consigo mismo. Oh, sí. Era metal y madera, ¿eh? El robot. Metal y madera. Bueno, pero tiene aparte como mecánicas también, ¿no? Sí, sí. Ahora no puedo quitarme la imagen de... Ni me hacíamos espuajas robóticas. Ah. Nos van a desmonetizar. ¿Quieres tener cualquier encuentro para dormir? No, está bien. Estoy muy relajada pese a todo. Vale. ¿Iñego, qué has dicho? Yo te voy a hacer muy cibotexo. No, ya está. ¿Qué? La canción me sale sobre el fervo. De la super más amor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale. Pues eso es. La primera hora os cuesta dormir porque escucháis ruidos extraños en la casa. Os levantáis por la mañana. No os levantáis por la mañana. Más bien, os despiertan los ruidos de los niños peleándose por a ver quién es el primero que baja a la cocina a desayunar unas tostadas con queso. Salgo a la puerta y les miro mal. ¿Qué ruidos son estos? Se ríen de la cara con la que te has despertado y siguen bajando corriendo. No me tienen ningún respeto. Me vuelvo a dormir. Tizu, ¿tú dónde has dormido esta noche? Estaré dormido debajo de la mesa de la cocina rodeado de todo tipo de cosas clavadas al suelo de madera. Vale, pues los niños ponen de golpe al lado de la mesa. ¿Quién? Es Tizu. Mírala, está allá abajo. ¿Qué ritual es este? Ahora va a dormir allá abajo. Es una habitación, la mesa. No, no. Es un ritual. Se agachan para mirarte. ¿Estás vivo? Sí, sí. Es un ritual. Sí. ¿Para qué es? Cuando odias mucho, mucho, mucho a alguien. Ajá. Afilas cosas. Ven, 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 te enseñe, ven. Coge el afilador. Vale, se reúnen los niños alrededor tuyo y el afilador. Pues les he enseñado a afilar y los armó a todos. Muchas gracias, afilador. Muchas gracias. Con cucharas, sí. Y con espátulas. Empiezan a probar los cuchillos afilados con la madera de la mesa. Luego yo me paso horas haciendo que desaprendan esto. Empiezan a escribir sus iniciales. ¿Sabes escribir? Y empiezan a escribir sus nombres. Lo hacen por debajo de la mesa para que Jarka no se enfade. O sea, se toman al lado tuyo y empiezan todos a escribir sus nombres debajo de la mesa, sus iniciales. Y ahora puede hacer un retrato también. Dibujan un pollo así, súper mal hecho. Muy bien. Con un poquito. El resto entiendo que bajáis en algún momento. Os encontráis con el percal un montón de cuchillos clavados en el suelo de madera. Y cucharas. Otra vez. Lo ignoro. Y me voy a hacer una tostada. Añado comprar cubiertos a la vista. Gracias, Cornelia. Bueno, en esta mañana en la que nada especial ha ocurrido. Yo me agacho con Tito. Me siento con él debajo de la mesa. Observar. Tú también quieres. Odriel, Odriel, pon tu nombre. Pero, ¿qué estáis haciendo? Vamos a retirar las herramientas aspiradas de manos de los niños. No, no, no. Cornelia, escribe tu nombre. Un juguete. ¿Sabéis escribir? Yo sí, dice... Dice... Chopito. Jenks, ves que está firmando con una X. Nat sí que ha escrito su nombre. Podíais aprender a escribir, pero mejor no hacerlo en la madera de la taberna, porque todavía no la hemos abierto. Y si está estropeada, va a ser un problema. Pero la madera blanda, ¿cómo es que escribamos en roca? No, pero podéis intentar aprender con pluma y pergamino o papel. Cornelia, compramos una pizarra también para estos niños. Pizarra. ¿Qué tiza? Tiza. Y es mucho más divertido porque se puede borrar y no os podéis hacer daño. Aunque la tiza te puede manchar las manos de blanco y después se la puedes pegar en la cara a alguien y le dejan. Odriel, por favor. Te quiero mucho, pero no les des ideas. Prefiero darle estas ideas a las ideas de que rasen el suelo. Es que creo que... Pueden ir de la mano. O sea, pueden manchar el suelo y manchar a la gente de tiza. Y aferrarla a escuchar. Tizu, por Dios. Ahora es mejor, ahora pincha. Claro. Y corta. Lo que siempre desees. Y puede beber sopa, todo en uno. Pero puedes bajarte la comisora de los labios. Esto no le preocupa a alguien que no tiene labios, supongo. Son cuchicharas. No lo entendéis. Cuchicharas. Voy a... ¿A qué hora teníamos la reunión? Que era el mediodía. Al mediodía. Así que creo que voy a ir a hacer unos pocos recados antes, ¿de acuerdo? Dado que no quedan utensilios con los que desayunar, voy a ir a hacer recados. Vale. ¿Necesitas ayuda? Sí. ¿Por qué no? No, el concorrente. Tizu mira a uno de los niños. Me está ignorando. A Chopito, por ejemplo. Muy bien. Pues el Leroy se levanta y dice... Voy a pasar la mañana. ¿Qué? ¿Sabe disparar con ballesta? ¿Chopito? No, no, no. Dice Cornelia mientras sale por la puerta. No. Es muy divertido. Te enseño, te enseño. Muy divertido. ¡Arca! ¡Haz a ver! Sí, sí, sí. ¡No, no, no, no! ¡Que me van a soñar con la ballesta, que sí! ¡Porfa! ¡Chopito! 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 ¿Qué? Nada de aprender cosas que te enseñe Tizu. ¿Por qué? Puedes aprenderlas. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo que no? Pero yo quiero aprender a usar la ballesta. ¿Quieres tirar con ballesta? ¡Sí! Te enseño yo. Vale. Pero no, no hagas caso a Tizu. ¿Pero por qué? Vale, porque ahora me vas a explicar cómo vas a comer la sopa del mediodía. ¿Con qué cucharas? Coge el cuenco y absorbe y ya está. Es muy gracioso, pero luego la gente pierde un ojo y entonces ya no es divertido. Siempre que sea el de un mes bien. Y a ti ya te falta uno. Chopito, ahora... Pero ha sido gracioso. Ahora... Escúchame, Chopito. Confío en ti. Nat ahora mismo no puede hablar. No puede comunicarse. Solo puede comunicarse a través de ti. Tiene que aprender. Tenemos que aprender todos. Así que tú eres la persona que va a liderar el grupo. ¿Vale? Vale. Bien. Pues pórtate bien. Y no hagas caso a Tizu. Y no saquéis los ojos. Por favor. Lo siento, Tizu. No pasa nada. Luego te enseño. Miro a Tizu en plan... ¿Quieres que haga cuervo a la brasa? Pues es mayor. Yo cuando año ya he disparado con ballesta. Es mayor. Tizu, me parece que los años de Kenku y los años de humano o de Tifling son diferentes. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 26. No, no. Digo... Ya sé que tú eres mayor. No, 26. Yo tengo 24, perdón. Yo he hecho Chopito. Tengo 10 años. Perfecto. Mira a Chopito en plan... ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada de... Nada de aprender a tirar con ballesta a mis espaldas. Vale. Pero me vas a enseñar tú. Sí. Por eso. Te voy a enseñar. No, ahora no. Ahora tengo cosas que hacer. Luego. Pero te enseñaré... Sí, te enseño esta semana. No te preocupes. Antes de la fiesta. Vale. Vale. Y... Perdón. Perdón, perdón. Me preocupo por ti y... Esta es tu casa, ¿vale? ¿Vale? ¿Chopito? Vale. ¿Leorin? ¿Decías que te ibas? Sí, probablemente, como la estáis anulando, se esfumó. O sea, en plan, miras, lo dices, Leorin, y ya no está. Probablemente Leorin se haya ido con Renat. En plan, bueno. Hay que averiguar qué es ser novios. There we go. Yo le iba a decir a Leorin que a ver si me acompañaba a invitar a Tariel formalmente a la fiesta. Oh, shit. Así que... ¡Travierdes! Y me voy a dejar caer por ahí. Con intención de ir directamente al cementerio después. Vale. Pues... Leorin, ¿dónde habías dicho que ibas a ir? Es que yo voy a coronar, pero... Coronar, ¿no? A ver. Sí, no hace falta que rolemos. En plan, podamos hacer un salto a... Entonces, Cornelia y Adriel. Cornelia y Adriel. Tengo unos pocos recados, pero no hace falta rolearlos tampoco. Vale, pero ¿qué vas a comprar? Quiero decir, te indico lo que son, si hay algo relevante, me lo dices. Sí, o sea, si hacemos, en plan, te digo un par de cosas y palan. ¿Qué vas a comprar? Vale. Quiero comprar, pues, cubiertos, una pizarra y tiza. Nada de esto lo voy a pagar. Esto va a ir a cartas de crédito para la taberna, te quiero decir. No tengo dinero para nada de esto. También para esto un felpudo rojo bien grande. Para la taberna. Vale. Y... ¿Jarca? No, no, tengo más. Tengo más recados. Ah, vale. Vale. Quiero enviar la carta a... Sí, 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 sí. Y quiero enviar la invitación que le dije a Adriel que va a invitar a Clark Bassam. Al capitán del rompecorazones. Vale. Y, por último... Es Clark, K-L-A-R-R. Y Bassam es B-E-S-H-A-M. Que probablemente sea Bassam. Será Bassam o algo así. Clark Bassam. Porque Bassam, muy bien. Bassam, muy bien, sí. De acuerdo. Y, por último, quiero buscar un sitio donde empeñar el collar que le quité con toda la cara a Yala GranFund. Porque no tengo dinero. Vale. Pues lo del empeño... Un segundo. De hecho, voy a intentar rescatar un poco, pero lo podemos resolver con una tirada. Quiero decir, no necesito... Prefiero avanzar rápido. Eh, tira Persuasión. Antes de entrar, me voy a gastar, no tengo dinero, como ya te he dicho. No tengo dinero, como ya te he dicho. Esto es como, esto es como, esto es como, esto es muy incómodo. Y el Leo Insta luego como, bueno, pues, en plan, follamos. Y ya está. Si os gustáis, pues liaros. Básicamente. Básicamente. Aquí ya está. Si echamos la mañana. Del anillo consigues 250 monedas de oro. Digo, del collar. Del collar, del collar. 250. Bueno, vuelvo a tener dinero. Es tu problema. Holy shit. Vale, pues yo voy a, a donde me dijo Cornelia, que estaba en la oficina de Tariel. Y voy a... Sí, estaba en el, creo que te había dicho que estaba en el distrito del Castillo, si no, si no, si no. Estaba, estaba cerquita del portal por el portazán. Sí. Eso es, del portal. Vale, pues, me pongo ropa buena, me pongo el gorro con pluma y voy por allá. Y no sé qué tipo de oficina es, no sé si es un estudio, si es una galería, no sé nada. Vale. Caminos por el distrito del Castillo y de aproxima más a la dirección. Es como una especie de... una mezcla entre biblioteca, estudio y taller. Estudio-taller. Desde fuera, te fijas en que la puerta es bastante amplia, probablemente para el acceso de mercancía pesada. Y hay un letrero que indica que es un estudio arqueológico, bueno, es un... no sé cómo llamarlo... un taller. Un estudio de arqueología. Cuando accedes, la puerta está abierta y no te recibe nadie. Es un sitio amplio, como ya te he comentado. Las paredes están llenas de libros, hay una mesa central con papeles por encima. Y hay una puerta al fondo desde la que ves que entra bastante luz. Pero es una luz que vibra. Es una luz de velas, no es una luz natural. Vale, pues... voy a que raspear. De la habitación del fondo, eh... aparece... tariel. Con el pelo recogido en un... en un moño bastante... despluchado. Lleva una blusa blanca y... y unos pantalones, eh... estrechos, con unas botas, eh... parecidas a las de monta... unas botas... unas botas de viaje. Tiene una pluma en la mano, y... lo que hace es asomarse por el borde de la puerta... eh... ¿Quién...? ¿Jarca? Soy yo. Camina hacia ti y deja la pluma sobre la mesa. ¿A qué has venido? Me he enterado de donde trabajabas. Veo que está todo... aquí. No sé. Me alegro mucho... de que por fin hayas conseguido... tu sueño. Ya. Gracias... ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En general... está... pensando en que... es... no se espera. Está muy sorprendida que estés... por... que estés aquí, y... 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 ves que... como que tiene la sensación de que... le vas a pedir algo. Mmm... como si le fueses a pedir dinero o sacar provecho. Sí. ¿Recordas que te dije que tenía una taberna? Sí. No sé si has visto los carteles, pero... esta semana vamos a... inaugurarla. Y... no conozco a mucha gente aquí... y... bueno, me preguntaba si... te apetecía venir a la fiesta. No soy muy de fiestas. No es exactamente una fiesta. Es más... una inauguración... a ver... comida y bebida gratis. Aunque, bueno, es evidente que no necesitas... ninguna de esas cosas. Pero... también va a haber espectáculos. Eh... estamos trabajando con el Templo de Sune... y... la hemos dejado muy bonita. Y... además... bueno... La idea es... eh... que sea un lugar donde la gente pueda... venir a escuchar música... o... a ver bailes... o... exponer... eh... obras de arte... Espera... ¿en serio tienes una taberna? No me estabas mintiendo... ¿Qué clase de mentira es que tengo una taberna? Sí... No lo sé... Es raro... Si tuvieras que decir cualquier otra cosa... te habría dicho... no sé... que... que... alguien me ha regalado su herencia... o algo así... Ya... no... no sé... Ya... es muy raro... lo sé... yo tampoco habría pensado nunca que... iba a acabar teniendo una taberna... Tampoco sé... si voy a tenerla mucho tiempo pero... Me gusta... tener... un negocio... Me hace ilusión... No hace falta que vengas... Si quieres deja una dirección... Sí... Pero... no sé... si podré ir... estoy muy ocupada... Ya... me imagino... eh... ¿estás trabajando en algo? ¿Has... encontrado... algún yacimiento interesante? Estoy trabajando en cosas... en descubrimientos del año pasado... No... ¿Todo esto se puede ver en algún lado? ¿Expones en algún museo? ¿Es una colección privada? Por el momento es privado... No... no te lo digo por nada... eh... te lo digo porque... Me interesa de verdad... Son muchas cosas que explicar... ¿A qué te refieres? Que no te puedo hablar de mi trabajo en... Una conversación... Ya, 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 ya... Eh... bueno... eh... Simplemente... Quería... eh... Manifestar... Interés... en... Lo que haces... y en tu vida... No estaba pidiendo que me explicaras... Nada... Aunque... si quieres explicarme... Te escucharé... Siempre... me ha gustado mucho escuchar... Lo que tenías que decir... Pero bueno... eh... Tampoco te quiero distraer mucho... Y yo... eh... Tengo... Una reunión... De trabajo... Así que... eh... La... Encontrarás la taberna en el callejón del cráneo de Troll... Es... Los caballos de suene... Y... Si quieres venir a la inauguración... Pues... Perfecto... Habrá... Como digo... eh... Bailes... Y... y... Espectáculos... Y... y... Bebida y comida... Y si quieres... Puedes contarme algo de... Tu trabajo... Y yo te contaré algo del mío... Me lo pensaré... Vale... Gracias por la invitación... Vale... Eh... Gracias por no tirarme nada... Supongo que todo esto es muy caro... Eh... No hacía falta decir eso... Eh... Bueno... Eh... ¿Qué está pensando ahora? Está... Pensando que... O sea... Notas que no termina de fiarse... Como que no... Es reticente... No termina de confiar en ti... No... Parece que le está dando vueltas a la idea de la... De la fiesta... Pero ni siquiera tiene claro en la cabeza... O sea... No ves... Un sí o uno en su cabeza... Muy claro... Vale... Bien... Pues... Un placer verte... Y... No pasa nada si no quieres venir... A la inauguración... Eh... Lo... Entenderé... Bueno... Que te vaya bien el trabajo... Y... Me voy a ir... Vale... Pues la dejas ahí de pie... En medio de... La sala... Y... Supongo que vuelves a... Los cabellos de Suna... Sí... Voy mientras hago en plan... ¡Dios! No tenía que haber dicho eso... Joder... Me he cagado... Mogollón... Igual no tendría que haber venido... Voy comiéndome la cabeza... Todo el viaje en plan... Vale... Vuelta a los cabellos de Suna... Eh... Mientras estaba Tizu... Solo... Puedo haberles enseñado... Jarkal... Dijo que ballestas no... Pero no dijo nada de lanzamiento de cuchillos... Les puedes haber enseñado el lanzamiento de cuchillos... Claro... Pero... Vamos a ver qué tal... Hay una niña torda... Un niño tuerto... Puede haber un niño manco... Tranquilamente... Voy a hacer... Una tirada... No... Voy a hacer una tirada por niño... Claro que sí... Bueno... A... A Gaspar no le quiero mucho... Pero al resto... Sí que les he cogido cariño... Así que... A Gaspar no... El... El mediano acaba de venir... Vale... Eh... Bueno... Pero está Leorin, ¿no? No, Leorin se había marchado también... Vale... Pues esta... Te voy a decir solo... Cuando... Cuando vais volviendo... Eh... Veis que... Bueno, no... Mejor... Tizu... Uno de los niños... Eh... Se corta con uno de los cuchillos... Cuchillos en el antebrazo... Sin querer... Al intentar lanzarlo... Se le escapa... Y le cae en el antebrazo... Haciéndole un corte... Eh... Es... Jenks... ¿Cómo... Cómo de profundo es? Es... No sé bien decirlo... Bien... No parece grave... Pero sangra mucho... Y es... Bastante largo... Le cruza todo el... Todo el antebrazo... Pero no es... Esto es muy profundo... No llega a tocar el músculo... Pasa que es... Le duele... Y está llorando en el suelo... Agarrándose el brazo... Con el... Con la mano... Y... Y los niños están... Alterados a su alrededor... Eh... Es normal... No pasa nada... Eh... Le duele la manita y... Vamos a ir a alguna tienda... Quiero comprar una poción de salud... Vale... Pues... Eh... Liv... Liv... Podéis... Podéis probar donde Liv... Vale... Pues... Vamos donde Liv... Vale... Eh... Liv no es el muerto... Ah... No... Este... Mierda... Eh... Fala... Fala... Eso es... Pues es donde Fala... Sí... Había una herrería enfrente... Me estoy patinando... Fala... Es... Le elfe... Que a... O sea... Donde compra... Lerín... Sí... Pero tenía un taller de... No... Tiene flores... Tiene como una especie de... Ah... Tali... Es el carpintero... Y luego la herrería... La llevaban... Eh... Embrick y... Abby... Sí... Pues a... La arboristería esta... Sí... Vale... Pues... Eh... Digamos que ahí puedes comprar una poción... Y... Te cuesta los clásicos... Las que si que has 50 monedas de oro... Pues las pago... Vale... Y... ¿Quién se había cortado? Eh... Jenks... ¿Decías? Jenks, sí... Lo que voy a decir... Eh... Eh... Accidentes... Son normales... Sí... Y... Eh... Errar... Enormal... Sí... Lo que... No puede hacer... Es... Tener miedo... Y... Nunca hacer nada... Por miedo... ¿Entiendes? ¿Tú entiendes? Sí... Te dice... Con los ojos... Super hinchados... Por las lágrimas... Sí... Ahora... Bebe esto... Se lo bebe... Y... El niño... Y... Sus amigos... Observan... Con los ojos super abiertos... Como la herida se va cerrando... Nunca antes habían... Bebido una poción... Y habían visto usar una poción... De... De salud... ¡Hala! Con esto puedo probar a tirarme del... Con esto puedo probar a tirarme del... Con esto puedo probar a tirarme del... No... Del tejado... Y luego... A ver si puedo volar y luego curarme... No... 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 Es muy caro... Bueno, eso lo dice Chopito... Está en plan... No me voy a mover en una habitación... Ya... Nunca más... Bueno... Esto es secreto... Jarca... Vale... A casa... Corre a casa... Vale... El resto... Volvéis... Yo... Yo me había ido a casa de Reynard... Con que me describas que tal... Ha ido... El noviazgo día uno... Ha ido muy bien... Ha sido incómodo... Pero ha ido muy bien... Al principio... O sea... Ha sido la... La incomodidad de... Nos hemos acostado... Pero esto es como raro... Ahora... Es más raro... Que acostarse... Great... Leorini está como... Eh... Te ha vuelto a llevar... De... De paseo... Ah... Hemos follado... Y luego vamos de paseo... Leorini está como... Lo tengo todo... No, 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 no... No... Te he dicho... No... Es más bien... No habéis follado... Lo que he dicho es que... Y eso que ya habíais follado antes... Ah... No, no... Pero le dieron los 5 minutos... De incomodidad... Le dice... Bueno, follamos... Ah, vale... Entonces ya está... Perfecto... Sí... Pues bueno... También vais de paseo... Y hacéis como una... Una pequeña cita... Todo... Ha ido bien... Te preguntas si... Si Tizu... Aún... Está raro... Ah... Sí... Está enfadado... Y yo estoy un poco enfadada... Pero supongo que se nos pasará... O sea... Siempre... O sea... Hemos discutido mil veces... Pero bueno... Me da un poco de rabia... O sea... Que confirme... Las cosas que me preocupan... O sea... Yo he dicho... ¿Crees que esto va a salir horrible? Y esto... Y... Me señala entre... O sea... Señala entre... Tizu y... O sea... No, perdona... Señala... Ah... Leorin... Señala entre... Renard y Leorin... Dice... Esto... Y yo le dije... ¿Crees que esto... Es una idea horrible? Y me dijo... Sí... Y es como... Hijo de puta... Se supone que tenías que decirme que no... Bueno... Si sirve de algo... Yo no lo pienso... Y... He traído algo... Para ver si se lo puedes dar de mi parte... No es dinero... Y no es brillante... Bueno... Es brilla... Pero no es... Una gema... Si me entiendes... El día que... Repíteme... Es que me he perdido del principio... Eh... He traído algo para Tizu... Es que has traído algo para Tizu... Pero no se lo merece... Bueno... ¿Qué lo has traído? Ya... Pero entiendo... Entiendo que esté raro... Eh... Toma... Eh... Te entrega un... Un dedal de plata... Oh... Pero... Si... 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 Seguramente lo venda... No sé... Si es que no tiene dedos... Da igual... Pero he visto que le gusta guardarse cosas... Igual no sé... Igual le gusta... Vale... Yo se lo doy... No le voy a dar uso... No sé coser... ¿Cómo que no sabes coser? Que no sé coser... Ah bueno... Ya claro... Iba a decir... ¿Y entonces cómo coses cosas? La gente te cose cosas... Ok... Mira... ¿Algo que se hace y tú no? Pues sí... Eh... Dale... Eso de mi parte... Y eh... Vale... A ver si se... No sé... Vale... Gracias... Si me ve con mejores ojos... Dale tiempo... Supongo... Si te parece... Terminamos el paseo... Y hoy al mediodía... Ah... Hoy al mediodía hemos quedado... Que... Con... Los centarín... ¿Cómo? ¿Por qué? Ah... Ya te conté lo que pasó... En la casa de las gilipollas... Esta... La graal hum... De los cojones... Si... Pues... Los centarín quieren saber al respecto... No... Y... ¿No qué? Pero... Tendréis cuidado, ¿no? Tendréis cuidado, ¿no? Tendréis cuidado, ¿no? ¿El qué? Tendréis cuidado... ¿El qué? ¿No te he escuchado? Tendréis cuidado, ¿no? Ah, bueno... Sí, claro... Y... Es una trampa... Pues... Se van a llevar con sorpresa... Cuando saque el cuchillo... Y además... Alguien tiene... Alguien tiene que decirles que... Mmm... Igual no se les ocurra... Volver a... Tocar a... Renard Neverember... Y... Pues igual tengo que ir a hacerlo yo... Y pues voy... Y pues voy a ir... Me vas a proteger... Pues... Tú solo... No sabes... Está claro... Así que sí... Ah, no... La verdad es que ahí tienes... Tienes... Tienes razón... Lleva... Lleva puesto el anillo que le di... ¿Sabes? Sí, lo lleva puesto... Mientras tengas eso... Yo aparezco y apuñalo a la gente... ¿Ya está? No tengo queja... Y puedo desaparecer... ¿Puede desaparecer? ¿Puede desaparecer? Pero no para apuñalar gente... Por ejemplo... ¿Puede desaparecer... En mi habitación? Pues bien... Si ya sabes que puedo escalar el balcón... Hay que hacer algo con ese balcón... Pero bueno... Es otro día... Eh... No sé... Me pagas un grito por la piedra... Y... Voy... No tiene más misterio... Vale... Pues eso... Ah... Creo que se hace... Se te va a hacer tarde... Sí... Me voy... Me voy... Y... No sé cómo despedirme... Así que la hago como si con la manita... ¡Flam! O cuál... Ya me acostumbraré a esto... O cuál... Y me voy como siempre sin darle la espalda... Mientras subo con la mano... Hasta que... Giro una esquina... Vale... Pues... Eh... En... En... En un monte en el que os juntáis todos en la casa... A... Tizu? Yo he dicho que iba directamente al cementerio... Ah... Es verdad... Vale... Pues tú quedaste... Pero... ¿Jarka se lo ha dicho a alguien? Es verdad... O sea... Sabemos que Jarka... Quis ir... Yo entiendo que estamos esperando que Jarka vuelva a los cabellos... Yo le habré... Le habré dicho a Tizu que me voy... Ok... Que os veo en el... Vale... Pues yo le voy... Si yo repito lo que me haya dicho... Vale... Tizu... Bueno, espera... ¿Qué? Tú me habla... Abrachi... Qué bien... Jilipollas... A que no te doy lo que te he traído... Te enseño... Te enseño... Te enseño el dedal... Tengo esto pa' ti... Me la ha dado Ren... No... No te lo mereces... Porque resulta que le importas... O que le importo yo... Y le importa que a mí me importes mucho... Porque me importas mucho... Incluso cuando eres imbécil... Lo puedes dejar en la mesa... Lo dejo en la mesa... Lo recojo con la puntita del cuchillo... No... Es un dedal... ¿Está envenenado? No... Mira... Lo cojo y me lo meto en la boca... La única es muerta... Automáticamente... No es plata... Es plomo... Cornelia... Están viendo el show... Cornelia... Llegamos ahora... Porque has dicho Cornelia... Así que llegamos... Pues ves... Como justo... Le escupo el dedal... De tizo en la cara... No... Tome menenado... Odriel va cargado... Con las bolsas de... Los cubiertos... No se que... Cornelia irá libre... Seguramente... Porque Odriel... Porque Odriel... Lleva bolsa también... Una más pequeña... Porque no... No es Odriel... Pero... Pero si me llevo bolsa... No es... No es la experiencia... Tiene que ser... Claro... Es la performance... Claro... Es mágico... Es mágico el dedal... Tienes que... Tendrías que detectar magia... La... Para saberlo... Quiero preguntar... Y a la vez... No... Quiero saber... Nada de esto... Son de Orin y Tizu... Podemos soltar las cosas... Creo que es... Su comportamiento normal... En vez de comer... Puede poner el dedo... Lo cojo... Lo cojo... Pero me da igual... Y me lo pongo en el dedo... Y algo así... No pasa nada... Sí... He explotado... ¿Cuánto cuesta? Más o menos... A grosso modo... De tasar... Dos monedas de plata... Así que... Tu dote de bota... Dos monedas de plata... No... Esto es tu pago de imbécil... Dos monedas de plata... Pues yo muy poco imbécil... Solo dos monedas de plata... Y le venías como... ¡Mierda! He fallado... Cuidado... No te llego... No te llego... Mira... En serio... Es insultante... Dos monedas de plata... Cuando... ¿Dónde está Jarca? Ah... Creo que... ¿Dónde está Jarca Tizu? El cementerio... Ah... Pues vamos... Vamos para allá... Vale... Soltamos las cosas... Y vamos tirando... Sí... Que sepas que te lo doy... Porque Renard me ha pedido que te lo de... Pero... Nah... No lo quiero... ¿Cómo que no lo quieres? Dos monedas de plata... Pfff... Si fuiste... Monedas de plata normal... Yo coger... Pero dos monedas de plata a Renard... Pfff... Insultante... ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Que Renard tiene todo... Es príncipe... Tiene casa... Tiene oro... Tiene brillantes... Pero no tiene suficiente... Ahora tiene que tener al Leorio... Y además... Dos monedas de plata... Pues nada... Ah... A ver... Yo no soy de Renard... Guapo... Ah no... ¡Eres mío! Que no... Tampoco... Era una broma... Que... Que yo no soy de nadie... Tizo... Y que yo estoy con Renard... Porque me gusta estar con él... Y me trate bien... Por una puta vez... En la vida... ¿Te parece mal... Que alguien me trate bien? Es rico... Yo sé que es rico... Y agarrao... Agarrao... No es agarrao... Alguien en su lugar... No te hubiese dado una mierda... Cuando... Le has tirado mantequilla... Te recuerdo... Y lo has insultado... Ya... Porque todos ricos son igual... Bueno... Pues... Igual hay un rico que no... Y si luego resulta que sí... Pues... Ya veremos... Ya me preocuparé entonces... Dame... 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 Te lo doy... Entra bien por el cañón de... La pistola... Del arma de fuego esta... Del Foscuro... No... Es demasiado grande... No... Es demasiado grande... Me lo guardo... Vamos al cementerio... Os pregunto... Cornelia Adriel... Ah... ¿Sí? Sí... Vámonos... Vámonos... Ya... Cornelia para un carro... Pero no hace ningún gesto de pagarlo... No pago yo... Vale... Eh... Llegáis al cementerio... Eh... Os encontráis a... Jarca... Esperando a la puerta... ¿Cómo estás Jarca? Así en plan emo... Voy a dar la puerta al cementerio... No... No estoy en plan emo... Estoy... Como... Andando de un lado a otro... Nerviosa... Jarca se quiere ligar a la Septanim... Así vestida... Digo... Nada más digamos... Ah... Perdona... Leoraine... Es que... Una siempre va arreglada... Vale... Pues... Se supone que la baba tiene que venir por aquí... Sí, ¿no? Eh... Pero... Creo que es dentro... Eh... No... Una estatua... Dentro... Sí... La de Agarion... O un pa' dentro... Las puertas del cementerio... Son... Unas puertas clásicas... De hierro... Muy pesadas... Eh... Las encontráis abiertas... Porque son... Es horario de visita... Eh... Los muros... También son muy altos... De piedra... Bastante anchos... Y en la parte superior... Eh... Están... Decorados con... Con pinchos... No sabéis si para que... Las... No salgan... O no entren... Entráis... Y en realidad... El cementerio os sorprende porque es un sitio... Muy... Tranquilo... Es un sitio amplio... De... Amplias esplanadas... Con... Pequeñas tumbas... En el suelo... Y... Algún... Que otro... Mausoleo... Aunque... Según vais adentrándoos en el cementerio... Los mausoleos se hacen más y más... Y más comunes... Veis que las fechas de las tumbas del suelo son más antiguas que las fechas de los mausoleos... Parece que... La nueva costumbre en la ciudad es... Emplear... Los nichos de los... De los... De los mausoleos... Os fijáis en que hay... Eh... Esculturas... Eh... Muy... Muy... Muy bellas... A cada cual... Más grande o más intrincada que la anterior... Como si... Eh... Las familias estuvieran... Compitiendo en... En una especie de... De... Concurso... En el centro del cementerio... Veis... Eh... Una estatua... Que os llama la atención... Que no es... La estatua de Agarion... Pero es una estatua... En la que... Asumís que agentes de Waterdeep están luchando contra... Orcos... Y bárbaros... En... En que encima de ellos... Hay un... Hay un jinete... Montado en un grifo... Atacando a un... A un... A otro jinete... Esquelético... Como los grifos de la guardia... Si... Mmm... Pero no solo es una estatua... Sino que también es una fuente... Y... El agua que cae... Al... A la poza... Es agua que sale de las heridas de los... De los... De los bárbaros... Qué guapo... Terrible... Mal gusto... Podemos tener uno de esos... En el jardín... Que ahora que lo tenemos cegado... No... No podemos... Van... Sillas... Y mesas... Y quizá... Una carpa... Hay que ampliar el negocio... Un cenar... Un cenar... Un cenar... Sí... Para cenar... ¿Qué es eso? Ah... Un sitio para cenar... Ok... Yo voy... Voy agarrada al brazo de Odriel... Porque... Me he dado cuenta Odriel... De que eres un gimbo... Y una desgrana... Así que... Es... Perfect match... Así... Voy agarrada así... En plan... Un poco... Un poco intranquila... Odriel me parece súper cómodo... O sea... Te tiende el brazo... Encantado... Odriel no entiende... Bueno... ¿Qué pasa en esa fuente Saren? Cuéntanos... En esa fuente no pasa absolutamente nada... Porque no es la estatua de Agaryon... Bueno... Así que... Simplemente está todo... To... Tope guapa... Seguís caminando... Y... Sí... En los pasillos centrales... Hay diferentes estatuas... Y... Así en los mausoleos... Estáis... Eh... Al principio... Un poco confundidos... Porque no... No sabéis exactamente... A qué estatua se refiere... Porque sois... Nuevos en la ciudad... Y no se os ha ocurrido preguntar... Antes de venir... No... Sí... Eh... Pero... Eh... Llegado a un punto... Veis una figura... Que está esperando... Al lado de una estatua... La estatua de Agaryon es... Es... En verdad es un hito... Eh... Bien conocido... Situado en las... Zonas verdes del... Cementerio... Eh... Veis que es... Una alta escultura de... Márbol... Que representa un bárbudo... Mago con... Con túnica... De pies sobre varios escalones... Con céntricos... Y mirando al oeste... Hacia el perfil de aguas profundas... Con las manos extendidas... Y una amplia... Una amplia sonrisión en el rostro... Lo que veis a los pies de la estatua... Es a... A... A una... Enana... Que está vestida... Una enana de piel oscura... Vestida con una... Armadora de placas... La enana tiene... De hecho... Una especie de... 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 No sé cómo definir esto... De... Lo que llevaban los... En la época medieval... Para ataparse de la... La... La cabeza... ¿Una caperuza? Una especie de caperuza... Sí... Como una caperuza... Vale... Como estas de cuero... Que tienen dos... Dos tiras... A los lados... Sí... Algo así... Pero creo que es más de... Es parte de la armadura... Es como... Ah, sí... De malla... Es como más de malla... Sí... Una capucha de malla... Eh... Antes de acercarnos... A mí me gustaría mirar alrededor... En plan... A ver si hay alguien... Escondido... O lo que fuere... O sea que parece que está ya sola... Pero... Quieren saber... Vale... Tira la percepción... Vale... 12... Vale... Lo único que ves... Es... Viandantes... Pasar... De aquí para allá... A ver... Con sus familias... Sí... Es mediodía... El cementerio está abierto... Y hay familias... Siendo a visitar a sus... A sus difuntos... Vale... Pues... Pa'lante... Vale... La enana se... Se separa del... Del borde de la... De la fuente... Cuando os voy a acercaros... Llegáis tarde... De activar el colgante... Eh... Es que mediodía es... Una parte del día... Muy amplia... No sé cómo podemos llegar tarde... Si es mediodía... Bien... Sois... ¿Cómo es eso? Si... ¿Sois los de la taberna de los... Cráneo de Droll? De Sune... Cráneo de Sune... Bien... 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 ¿En qué está pensando? Ahora... Está pensando... En... Tengo que darme prisa... No pueden verme... Y... En cuanto te llegase el pensamiento a la cabeza... Os dice... Necesito hablar con vosotros... Pero antes... Tengo que pediros un favor... Ya estamos aquí... Depende del favor... Un favor... Un favor cobrando... Leorín... Deja que se explique... Perdón... Perdón... Explicaré... Necesito que me ocultéis... ¿De? De la guardia... De los vigilantes... Están deteniendo a los Centarim... ¿A todos? ¿O solo a los que no pertenecen a la red negra? A los que conocen... Y tú eres notoria... Entiendo... Sí... Probablemente los cargos serán... Desestimados... Porque no tenemos absolutamente nada que ver... Con lo que sea que haya pasado... Y que me vais a tener que explicar... Pero se han llevado a Dávil... Y se han llevado a Yagra... Y... Algún otro más... Y... Yo... No quiero acabar en el calabozo... Aunque sea... Durante... Unas... Decana... Así que necesito... Ocultarme... Y vosotros ahora mismo... Sois... Mi mejor baza... Y que te hace pensar que podemos ocultarte... Quiero decir... Hemos estado en el centro de esta investigación... Creo que podéis ocultarme... Creo que tenéis... He pensado abrir... Vuestra taberna... Y que tenéis una fiesta... Y... Lo que significa que va a estar llena de gente... Y... Es el mejor sitio para esconderse... Realmente... Ahí tienes razón... Ya me sé de un Kenku... Que sabe esconder a la gente... Muy bien... Puedo... Bueno, en realidad... Pasar por alguien que trabaje allí... Que se está ayudando... También tenemos una... Bodega... Que no está nada mal... Si... La descentas un poco... Un poquito húmeda... Pero me imagino que... Los enanos estéis acostumbrados... A ese tipo de entornos... ¿Y qué sacamos de esto? ¿Por qué deberíamos ocultarte? ¿Asumas muchas cosas? Si necesitas... Si necesitas un entorno más cálido... Puedo ayudarte... Eh... Cornelia, habías dicho algo... ¿Y qué... ¿Qué sacamos de esto? ¿Por qué deberíamos ocultarte? Antes de que... Mi amiga... Te tirase los trastos aquí... No necesariamente... Le estoy tirando los trastos... Pero sí quiero saber... Qué está pensando... Cuando le digo eso... Me anticipamos de pie... Sobre gente muerta... Eh... No sabes si la estás... Vacilando de la nada... O si de verdad... Le estás tirando los trastos... Vos... Pero no escuchas un rechazo... Muy fuerte... A eso último... Entendí... Eh... Cornelia... A ver la gente muerta... Te... Te... Y Street te lanza... Una bolsa de cuero... Pequeñita... La abres... ¡Au! Y encuentras dentro... Eh... Diez monedas de platino... Lindo... Dos por cabeza... Una moneda de platino... Un dios de oro... Muy convincente... Eso es sólo por venir aquí... Muy convincente... Desde luego... A mí me preocupa... Cómo sabemos que no eres de la red negra... Y que realmente lo que quieres... No es... Algo más retorcido... Ahora sí que quiero saber... Ahora sí que tiene que hacer la tirada de salvación... Vale... ¿Qué tiene que sacar? Pues no lo sé... ¿Cuánto eran? Trece... 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 Vale... Eh... Si falla... O sea... Fallas... Bueno... Digamos... Ella la pasa... Ha sacado un éxito crítico... Ah, entonces... Se acabó con Juro... Se acabó con Juro... Se acabó con Juro... Deja de poder de leer... Se acabó... Deja de poder de leer... Incluso superficiales... Ah... Vale... Eh... Ha sacado un éxito crítico... Ha sacado un éxito crítico... Eh... Supongo que tendréis que fiaros de mí... Bueno, pues... Pero no tengo nada que ver con lo que ha pasado en la villa... De hecho, por eso necesito que me lo contéis... Tendrás que ser... Muy convincente... Eh... Vale... Y... Quiero... Saber si me está mintiendo... Acá... Eh... Quiero tirar una tirada de Inside... Inside... So deep inside... Ratas en el sótano... ¿Cuánto tiempo necesitas que te ocultemos? Una décana... Como poco... Como poco... Vale... Es que... Ahí está el problema... ¿Qué significa...? ¿Cuánto significa...? Es como poco... Hasta que... Sal... Bleh... Hasta que... Dejen salir de los calabozos a David y a Yagra... Vale... Me parece... Me parece... Razonable... Me parece... Un... Un momento razonable... Sí... Por mi parte... Muy bien... Eh... Bueno... No sé si vas a seguir hablando, Cornelia... Sí... Volvemos a lo mismo... Como sabemos... Porque yo... Me estoy haciendo... A la enana... Lentamente... Pero... Con aire intimidatorio... Mientras... Cornelia habla... Como sabemos entonces... Que no va a acabar mal para nosotros... Como sabemos... Que no va a aparecer un montón de gente... Y después abrir la puerta por la noche... Para recuperar... Tu inversión... Porque no me interesan... A mi estar con... Vosotros... Considero que sois útiles... La verdad es que es una pena... Que no aceptarais la oferta de Gaby... Ya he llegado hasta ella... Y... La miro desde arriba... Y le digo... Digamos que te... La cogemos en la casa... Durante una decana... O durante dos... Te advierto... Que... En la taberna... Viven... Niños... Que ya han sufrido suficiente... Por... Vuestros... Problemas... Entre bandas... Si les pasa algo... Si... La taberna sufre daños... O... Si esos niños... Se les quema... Un pelo de la cabeza... Un pelo de la cabeza... Te voy a meter una bola de fuego por el culo... La misma que ha reventado el... 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 El callejón... Y te lo digo muy en serio... Te voy a buscar... Y lo voy a hacer... Personalmente... Si me aseguras... Que esos niños van a estar bien... Y que mi negocio va a estar bien... Entonces puedes venir... Y puedes quedarte en la bodega... O donde quieras... Ves que... ¿Me he explicado con claridad? Istrid... No parece para nada... Achantarse... Por tu amenaza... Te mira... No te mira con una sonrisa... No es como David... No... Tiene ese... Este tipo de... Forma de enfrentarse... Sino que te mira seriamente... Con la... Cara fría... La cara más fría... Que has visto nunca... Y dice... No hago daño a niños... Pero no te recomiendo perseguirme... Y ves que detrás suyo... Ves que detrás suyo... Hay un... Gran mazo de guerra... Un gran martillo de guerra... Tienes las patas cortas... Y yo soy mucho más ágil de lo que parece... Niña... No lo intentes... Pues no hagas lo que te he dicho que no hagas... No pongas en peligro... A esos niños... Ni a mi... Negocio... Y... Estaremos en paz... No tengo intención de traer... Pero de pasar sitio... En el que me estoy ocultando... Vale... Entonces yo haré... Que tu estancia... En... Los cabios de Sune sea... Tan cómoda... Y placentera... Como... Quieras... Es así como recibís a... Vuestros clientes... Todavía no tenemos clientes... Eres una refugiada... Nos va a durar mucho... El negocio así... Bueno... Correcto... Eh... Yo ya sé... Que vosotros... Estáis interesados... En el... Dinero... Imaginario... No... Supongamos que ya... Que no lo es... Que existe... Del... Del... Neverenver... El malo... Neverenver mayor... Si o no... El Lord Protector de Neverwinter... Dices... Si... Si... La existencia de un Neverenver malo... Implica la existencia de un Neverenver bueno... Y un Neverenver neutral... Si... Toda la ciudad... Toda la ciudad... Toda la ciudad... Si... Si tú quieres... Que yo te trate bien... Vas a tener que asegurarme... Que tu gente... Va a tratar bien... Al Neverenver bueno... Que... Viene siendo... Al que... Creo que ya secuestrasteis una vez... Si... Verás... Hemos desistido... Con eso... No tenemos intención... De volver a secuestrarle... Hemos visto que hay... Demasiadas zarpas... Enredadas... Alrededor... De esa trama... Y no... Si... Y va a ser mi zarpa... En vuestro cuello... Si se os ocurre... Que si no... Super guay... Vale... Pero yo advierto... Y... No nos interesa... Ni lo más mínimo... Bueno... Ya... Eso... Decís... Y luego... Callejones explotan... Y son centarim... Entonces... Yo te aviso... No son centarim... ¿Ah no? No... Bueno... Son la red negra... Que... Con lo que tú... No tienes nada que ver... Entiendo... Llevadme ya... A vuestra taberna... Esto es peligroso... Tizu... ¿Podrías... Ocultarla... Hasta que llegáramos? ¿En el disbal? No... No, con tus... Ah, vale... Sí... Nice... Muy podridos... Me la hagas invisible... Le Su armadura pesada Es como Steiner Seguro Bueno Pues vamos Tendremos que volver a la casa Sí Vamos a vuelta Pues nada ¿Queríamos otro carro? Me pesa más de lo que debería Por alguna razón Odiriel va mirando las estatuas Y tal del cementerio Porque los cementerios le parecen muy bonitos Es muy bonito Así que si hay alguna especialmente llamativa Odiriel se va a quedar embobado un poco mirándola Cornelia va planeando una ruta Por si algún día tiene que pasear dramáticamente No, pasear dramáticamente Se lo hace en el distrito del puerto No, pero en plan entre tumbas En plan como si estuviera En un videoclip de Van Essence No he pensado Como si fuese a grabar un videoclip Eso es Esto es muy Nightwish Sí, sí Nightwish o Van Essence Están entre los dos Vale, pues Volvemos a la Sí A la taberna Deberíamos bajar directamente Sí, directas Sí Cuando llegáis está Bonnie En la puerta Y... Se levanta Hola Pony Lo había olvidado completamente Sí Llevo un rato esperando He escuchado Había unos niños dentro Pero no han abierto la puerta Es que lo tenemos muy bien enseñado Para que no abran a desconocidos Seguro que te llevas súper bien con ellos Son muy majos Te ayudo a instaurarte Todavía no tenemos preparadas todas las habitaciones Pero podemos arreglar algo Vale Yo voy empujando a la masa del invisible Hacia la bodega En plan Vámonos Qué genial Es... Habéis dejado esto súper Súper bonito Es como irme de aventura con unos amigos Es diferente a trabajar en el portal bostezante No, lo que queremos es que estés cómoda y definitivamente fuera de peligro Así que, ¿te ayudo a instaurarte? Sí, sí, por favor Voy a enseñar Vamos a instaurarte tu habitación ¿De acuerdo? Un cartucho ese es súper bonito No, tiene una habitación propia Está, está duro No tiene muebles aún Es el más pequeño ¿No? Sí Pero es curioso De tamaño Un segundito, por favor Y voy a acercarme a Harker ¿Qué? ¿Yo estoy como así? Sí Sí Voy a, voy a, voy a inclinarme Y voy a decir Pero vale A ver Si está invitada No debería tener acceso a ninguna armadura Ni ningún cartillo enorme Mientras está invitada Voy a ver ¿Cómo lo lleva eso? Que la despelotes, Harka ¡Despelótala! Tendré que seducirla Nada Y subo con Audrey Y con Bonnie O sea, Harka ¿Tú has bajado abajo O la has dejado bajar Y luego bajabas tú? Yo la voy guiando Sí A Voro Y es como Le digo Baja por ahí Y quiero oír Cómo está bajando Por las escaleras Antes de bajar yo La escuchas bajar claramente Vale Pues hago lo mismo Cierro la puerta De la bodega Y yo veo en la oscuridad Y ya supongo que también Sí Aquí nos han dejado Tizo ¿Qué tal ¿Qué tal Tu Cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Tu Cosa No sé ¿Qué es tu cosa? No sé ¿Qué es mi cosa? Sí Renar Sí Bien Pues bien Bien Ajá ¿Y tú Qué tal Con mi cosa? ¿El de Dan? En Todo En general Esta situación Eh Mal ¿Puedo hacer algo Para que deje de ser mal? Que no se dejará Renar ¿Por qué no voy a hacerlo? ¿Tú crees Que Te vas a aburrir De Renar? No lo sé Pero ¿Sabes? Sí que sé Que va A ocurrir ¿Seguro? ¿Qué? Algún día Tú no vas a estar ¿Y yo qué voy a hacer? Chavala Pero Tú tienes Más cosas ¿Qué cosas? No sé ¿Qué voy a hacer Dentro de 30 años? Explícame Pues no sé Lo que hacía Antes de que estuviera yo ¿Morirme de asco En una esquina? ¿En la calle? ¿En la calle? No te entiende Con gente Bueno No como me entiendo contigo Eres mi hermano Tizu Y Voy a estar siempre contigo Pero va a llegar un momento En el que tú no estés O que a mí me apuñan en un gallejón Y yo tampoco esté Entonces ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo ser la única cosa que tienes Y Tú no puedes ser la única cosa que tengo Yo no te vengaré Sí Tú mueres Gracias Es que lo espero O sea No te lo espero Al menos Pero ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Yo también quiero que tú tengas Más cosas Y después de venganza ¿Qué hacer? Claro Ah pues No sé Matar al jefe De quien te va a hacer Bueno ya sí Y cuando mates a todo el mundo Tito Pues No sé No sé ¿Ves? No sabes Yo tampoco sé Y que esté con René No significa que vaya a pasar de ti Y mucho menos No estaba antes también con gente No es mejor que esté siempre con el mismo Que me trata bien Y no que vaya saltando de cama en cama Con centuza que me tarda fatal Que yo misma me busco Voy a admitir Pero ¿Tú crees que René Te va a tratar bien? Pues no me ha tratado mal nunca Pues igual en algún momento Me trata mal Si me trata mal Ya te llamaré Y ya Le haremos algo Lo matamos Pues lo matamos Si me trata mal Lo matamos Vale 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 Y yo ya le dije a René Que si tú realmente estabas en contra Yo no iba a hacer nada con él Yo estaba en contra Eso claro Desde el principio Desde el principio De eso Pero estás en contra Porque crees que te voy a dejar solo Si Y Pues pero eso no es verdad Y como no es verdad Entiendes lo que quiero decirte Yo no voy a deserte nunca Somos hermanos Y Ya está Yo siempre voy a estar ahí para ti Siempre O no O si está con René Ya no Pero no tiene nada que ver Repito No está también con más gente A la vez hablo de 9 a 5 De 5 a 8 René Eso ya no siempre Tizu Me entiendes Antes también hacía otras cosas Ya bueno Pero no igual ¿Por qué no ha sido igual? Va a ser mejor Probablemente Pero voy a estar más contenta Y tú y yo tenemos a alguien que Se preocupa porque estemos bien Se preocupa por ti No por mí Tizu Me ha dicho darte el de dar ese de mierda Y yo le he dicho No Y le ha dicho Sí porfa Inténtalo Evidentemente le importa No me ha dado nada Tizu ¿Vas a dejar de ser tonto conmigo? Igual debería probar Ir con Kenku Nunca he estado con Kenku He pensado algo Que le quiero proponer a Cornelia Sobre lo de los Kenkus Y yo creo que puede funcionar Y yo quiero que estés con los Kenkus Y que estés con Con los tuyos también Y así de 5 a 8 Yo puedo estar con René Tú con los Kenkus Y luego nos juntamos No sé Probamos Me prometes que probamos ¿Qué remedio? Te doy Te doy el meñique Venga Te doy el meñique Venga Igual ahora vamos a comprobar Que Jarca Bueno no Igual se la está tirando No vamos a comprobar Que Jarca Vamos a quedarnos aquí Hasta que vuelva el resto ¿Por qué eso es así? Pero Leoni Una cosa ¿Qué? Si tú casa con René Sí Tu casa con juez Y abogado Y todo el papel Así tú Mitad de candelabros De su casa Te prometo Que si algún día Me caso con René Lo haremos con abogados Y con papeles Yo te escribo un papel Vale Te doy Bueno me agacho Me agacho Y abro dos brazos Para poder hacernos Ok Ahora que te la vas Y hueles bien Notarás que huelo bastante mal Buena casa Ok Procedan Vale yo abajo Voy a encender Una Antorcha Que haya por ahí Y Supongo que no la veo No porque ¿Cuánto dura Lo de invisibilidad Tizu? Una hora Yo entiendo Sí pero bueno No sé si Tizu Querrá dejar de concentrarse Una vez hayamos llegado Es concentración Sí 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 Cuando nos hemos puesto a volar Se habrá hasta Le suelto Le suelto Vale Pues La miro Vale cuando O sea Cuando bajas La descubres Se está Se está desvistiendo Ha dejado su mochila a un lado Y se está desvistiendo Está ahora mismo Con pantalones Y la Y una camiseta interior Y está sacando de la mochila Eh Ah Se ha quitado la capucha Y tiene el pelo El pelo rapado Está sacando de la mochila Eh Ropa y trastos Que se ha traído Y ves que los mira Empiezo a mirar Y ¿Te fijas en qué? Justo cuando Cuando te acercas Está sacando Una especie de peluca Disfraz He pensado que sería lo mejor No quiero ser invisible Todo el tiempo No es divertido O sea que pretendes Hacer vida Arriba Claro Con lo divertido Que me parecía Tener mi Duendecillo Mágico En las propiedades De la casa Guau Era más gracioso Que lo de las ratas Así cuando alguien Dijera ¿Qué es ese sonido? No son duendes Por cierto La casa está encantada Hay Hay fantasmas Y no estoy de broma Bien Supongo que será Más entretenido así Pasar el tiempo Aquí Sola Con fantasmas No está mal No Tengo Muchas ganas De Agredirte Ni hacerte saltar Por los aires Pero entenderás que Tengo Tengo que ser bastante firme Los santarín No me estáis pareciendo Muy de fiar Últimamente Dudo mucho Que pudieras Hacerme saltar Por los aires Pero lo entiendo Estás Muy segura De ti misma Tengo muchos años Tengo más años Y yo soy muy buena Seguro que sí Pero yo soy muy buena No lo dudo Es que levanta Lo que tú creías Que era una peluca Y que en realidad Es Una barba Se la pone Es una barba negra Larga Cuando esté arriba Me llamarás Horn Díselo a tus amigos ¿Cómo? Horn Horn J-O-R-N Díselo a tus amigos Por un momento pensé Que me habías dicho Otro nombre Y estaba En fin ¿Qué nombre? Vale Uno que se parece Mucho al que me has dicho Vale Vale Por cierto El mazo Te lo voy a confiscar Era una maza A dos manos La maza te la voy a confiscar Si no me importa Me importa Esta es en mi casa La maza se queda aquí abajo No la voy a subir arriba Pero la maza se queda aquí abajo Vale ¿Y quién es Horn exactamente? Ahora mismo yo Y me tenéis que llamar así Ni se os ocurra llamarme por mi nombre Ni me acuerdo de tu nombre Pero No, no Ahora en serio ¿Quién es Horn? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué haces en la taberna? Ah 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 Me habéis contratado Para limpiar ¿Para limpiar? Sí Dadme una escoba Y Ahora Moveré el polvo De aquí para allá Tendría que haber esperado A que vinieras Para Para Segar el césped Creo que te pegaría bastante más Oye No ¿Tú crees en Ana? ¿Se te da bien arreglar cosas? ¿Sabes algo de albañilería? Porque Tengo que encalar unas paredes Te lo digo completamente En serio Pues voy a mirar A ver si sé Algo de albañilería Albañilería O Algo Que puedas hacer Los arreglos en las habitaciones Por ejemplo Pues A ver Te digo Limpia la nuestra Que la hace falta Nos da igual Pero la hace falta Tiene Vale Eh Sí Eh Puede ayudar con Pequeñas reparaciones Vale pues Vamos a hacer eso ¿Vale Horn? Has venido aquí Para hacernos unas reparaciones Espero que En Brick y Abby No se enfaden mucho Tú mandas No te quede mala barba Gracias Vale pues me subo Y No sé qué hay por ahí Eh Estará Leorina Fundatizu Y le está dando besitos En la coronilla Es como Estar a un cacahuete Nuestro amigo Horn ¿Horn? Sí Nuestro amigo Horn Elena Albañil Que hemos contratado Para que nos haga Unas reparaciones Oh que bien Le gusta mucho Su nueva habitación No lo encuentra Para nada húmedo Y pues supongo Que se va a poner A trabajar ahora ¿Verdad Horn? Sí Veis que Veis a Eastrid Pero lleva Una barba Que le cubre La mayor parte De la cabeza Digo De la cara Tiene el pelo rapado Ahora que La veis sin Sin la capucha Y lleva Se ha quitado La armadura De placas Y lleva Una Una Camisola Entremetida En los pantalones Y un chaleco De cuero A nuestra habitación No le vendría mal Una manita Pues la hago así A Horn Plas Plas Porque no tenemos Muebles nuevos Y la cama Así es como He dicho que iba A mover el polvo No a limpiarlo No, no Reparaciones Reparaciones Limpiar Ya sabemos Limpiar nosotros Si me servís Si me servís Un poco De cerveza Vale Exigente Pues voy Y le sirvo cerveza Que coste que acceda Porque sé que si no Me voy a aburrir Pues muy bien Se coge la cerveza Y sube para arriba Es la habitación Que tiene un retrato mío Y digo Cornelia No Digo En tono normal Cornelia Y miro alrededor Te he descubierto la magia Estás muteado Ares Aparezco detrás de ti Dime Magnifique Mis dos monedas De platina Gracias Reparto Dos monedas de platina Para cada uno Estos son 20 de oro Entonces Ah bueno Pongo aquí Dos de platino Si Yo supongo Que en algún momento Bajo con Moni Yo asumía que venís en packs Yo asumía que venís en packs Las de platino Son EP o PP PPT Son la última La moneda PP 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 ¿Alguien más Tiene algo más que hacer O podemos darle al botón De esperar Yo creo que podemos hacer El botón Y pasamos los días 128 horas O las que sean No ya está Pues convivimos Con Bonnie Y con Horn Y ya está Sí En algún momento Odriel En alguna de esas noches Que duermes con Jarka Jarka te dice En plan de Bueno Pues voy a ver a Tariel La invité Y no sé si se dice bien Pero bueno Aquí estamos Odriel se levanta Se hierga en la cama Te mira Porque supongo Que se lo sale En una escena Odriel Te dijimos Que no fueras Ya Pero ayer Estuve hablando Con Leorin Y me dijo Que Que tampoco podía andar esperando Y Ya Pero Pero sí que la estoy esperando Y llevo mucho tiempo Pensando en ella Y solo en ella Jarka A lo mejor Tú tampoco La quieres A lo mejor La necesitas ¿Quién ha dicho Que la quiera? Evidentemente Algunos sentimientos Tienes hacia ella Cuando la Buscas Bueno Porque Me parece legítimo Que quieras buscar A alguien Que te importa Pero Persona Que Fue importante En su momento Pero Por supuesto Que no la quiero ¿Qué te crees? Que yo no me he enamorado En todos estos años Pues claro Que me he enamorado Y he estado con chicas Fantásticas Que me han dejado También una huella Y me han hecho feliz Y Ya está Lo que pasa es que Tengo que Lidiar con esto Vale No quiero que te hagas daño Y no quiero Tampoco que te obsesiones Con un fantasma del pasado No 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 me voy a obsesionar No estoy obsesionada Vale Si es simplemente Por intentar retomar Un contacto Me parece bien Pero Si ella no quiere Quizá deberías Entender Que Es la última Vez que deberías intentarlo Bueno Dile al que te crees Que soy idiota No voy a estar colgada Para siempre Como una imbécil A ver Simplemente Quiero saber Qué es lo que va a pasar Porque La incertidumbre a veces es peor Hace Muchos años Cuando la conocí Pensé que en mi vida Iba a tomar un rumbo Completamente distinto Que ella me dijo Que me fuera con ella Y le dije que sí Y Durante Unas horas Estuve segura De que mi vida Iba a cambiar Y que iba a ir En esa dirección Y que iba a vivir Aventuras Interesantes Y que iba a dejar De hacer lo que estaba Haciendo hasta entonces Pero resultó que no Resultó que Que estaba condenada A A hacer lo que estaba haciendo Y que No tomé la decisión adecuada Tendría que haber hecho Otra cosa diferente Y acabé haciendo Nada Me pregué A lo que dijo Horn Como siempre Y Y ya está ¿Sabes lo que creo, Harca? Que nadie está condenada De hecho Tú misma Estás tomando Las leyendas de tu vida Y estás cambiando Por completo No hay nada De la Harca Que me cuentas En la Harca Que yo conozco ahora Pero la Harca Que podría haber sido La Harca Que podría haber sido No eres Ya Pero Yo estoy orgulloso De la Harca Que conozco Pues yo no Debería esto también Debería estar De la Harca Que eres Pues yo no No voy a Andarme dando golpes En el pecho Pero No lo he pasado Exactamente bien Tampoco lo he pasado mal Pero no lo he pasado Exactamente bien Y es mentira No me he enamorado De un montón De chicas Ni he vivido Fantásticas aventuras románticas He tenido Algunas cosas Y algunas Fueron significativas Pero al final Hubo una encrucijada Y tomé Una decisión O dejé que otros La tomaran por mí Y tendría que haber Tomado la otra Y Y yo podría ser Lo que es ahora ella Si la hubiera acompañado Y no Pero tenemos que Tantas cosas De mierda Odriel Y no 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 sería Quien soy ahora Y soy quien soy Y ya está No puedo cambiarlo Pero Joder Ya Es como Me gustaría Poder Hablar con ella Y Y Y recuperar un poquito De Ese instante De ilusión Y Y Y saber Si 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 queda algo De Eso Ya Porque ella Vio Algo en mí Y quiero saber Si sigue ahí Y no sé Y no sé Si Es posible Porque Han pasado Muchas cosas Y no sé Si es posible Que eso Vaya a alguna parte No lo sé Y Probablemente sea una ilusa Y una estúpida Y Eh Escúchame Pero Tengo que hacerlo Porque ¿Sabes? Es especial No No O sea Te entiendo Pero Pero no lo es Y No necesitas Que nadie llegue Y te vea Para entender Que tú Eres Alguien valioso Y especial Eres Guapa Eres Inteligente Eres Mortaz Y graciosa Y fuerte Y valiente No necesitas Que llegue Ninguna Mujer Para decírtelo Deberías Aprender a verlo Tú misma Jarka Entiendo Entiendo Perfectamente La necesidad Que se puede llegar A tener Para que llegue Alguien Y te vea Porque Eres la persona Con la que más veces He compartido Cama en mi vida Pero Hay un momento En el que aprendes Que No hace falta Que alguien te lo diga Y espero De verdad Que Que no te haga falta Que Tariot Te diga Que siga habiendo Un algo valioso Dentro de ti Para que te des Lo único Que quiero Es Poder hablar Con ella Y Y Y conseguir Remendar algo De lo que le hice Y de lo que me hizo Ella Quiero Borrar eso Durante Un rato Y Y volver A como era antes Y volver A ese instante De felicidad Y Y no sé No sé si es posible Que haya nada No No tengo exactamente Esperanzas Respecto A que A que Venga Y me diga Pues sabes que Está todo olvidado Cojámonos de la mano Y quedámonos para siempre Porque 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 No sé si puedo hacer eso Pero No No puedo dejar Que quede en suspenso Para siempre Solo espero que Esa búsqueda continua Por Un ramalazo De la felicidad Que tuviste No te haga perderte La felicidad Que podría tener ahora Tampoco sé muy bien Aparte de vosotros Si Si puedo Tenerse Nivel de intimidad Con nadie Porque Nunca se sabe Si que He tenido relaciones Significativas Pero No Creo que no Era Así No era Tan de verdad O tan Inocente No sé Pero Harka Soy una persona torpe Creo que Te has dado cuenta De ello Y Yo me he dado cuenta De lo que vale Si He aprendido a verte Y Lo mismo Esto es un poco raro El El hecho De que estamos De la misma cama Y que Yo no llevo Precisamente Mucha ropa Pero Te quiero Y Me importa Seguramente Habrá alguna chica Que sepa verlo Con Una intención Mucho más Aclarada De lo que Lo digo yo ¿Me quieres de verdad? ¿Piensas de verdad Que me pasaría No sé cuánto tiempo Hablando contigo Por las noches Y Preocupándome por ti Y Intentando que estés bien Si no tuviese Ningún tipo de Cariño Por ti Gracias No me puedes dar las gracias Por quererte Si puedo Y te estoy dando las gracias Vale Y Te abrazo Podrío Te abraza también Eres un idiota ¿Sabes? Ya Lo he dicho Nada nuevo Sé que soy torpe E intento remediarlo Yo también te quiero Lo estabas intentando Llegar con Con Harca Te quiero Como El hermano Mayor Y tonto Que no he tenido nunca Si Creo que Yo también te quiero Un poco así Como La hermana pequeña Increíblemente más inteligente Y fuerte que yo Vamos a dormir Yo no quería hacer una escena Quería decírselo por encima Pero bueno Ha sido preciosa Estoy un poco Emocionada Que también Bueno el fast forward La inauguración Venga No 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 Pero mientras estáis hablando En plan Heart to heart Es de noche Leorín abre la puerta Va al pasillo Y le dice a Tizú Tizú Mira esto Y dice Bajito Cornel Y me quedo esperando Cornelia Cornelia Se levanta Para hacer Abra Se va a puerta Y está yendo al baño Así Medio dormida Cornelia Y la agarra así Cornelia Te he dicho alguna vez Que eres Sin duda Mi favorita Del grupo Pero no se lo digas A Odriel Y a Harca Que igual lloran Y luego tienes que volver A fingir Que lloras Y eso fue un poco teatrero Qué fantástico ¿Eh? No te escucho ¿Qué pasa? Quería hablar contigo Que parece que te voy a pedir algo Y también Pero también vengo A ofrecer algo Ve al baño Y vuelve Échate un poquito De agüita en la cara Voy a ir al baño Y voy a volver Ya verás Tizú Es broma No, no es una broma No es una broma ¿Qué es el cubo Con cola y harina? No, eso es Otro momento Dime Bueno, bueno, bueno Tú ya sabes Cornelia Que yo a ti te debo una Entonces primero ¿A quién quieres que le dé una paliza por ti? Y nos lo quitamos ya de encima ¿Me la puedo guardar? No, que me la voy a pedir a mí Que me la voy a pedir Si entonces Tú no entras en el pack Y no lo entras Pero no lo niego No Pero bueno Está claro que te debo una Y puede ser algo Que no sea una paliza Pero puedes guardarte Un vale Por pedirle algo a Leorin Lo que quieras Porque por algo Estás aquí De alguien huyes O alguien me has robado O alguien me has roto el corazón Algo has hecho Y cuando eso te venga a morder en el culo Llámela a Leorin ¿Qué necesitas, Leorin? Ah, sí Es otra cosa ¿Te acuerdas del tema de los Kenkus? Se me ha cortado ¿Te acuerdas del tema de los Kenkus? Sí, sigo esperando Que me contesten Sobre la dirección Que me indicaste Para saber a quién pertenece Sí, sí Pero he tenido una idea Tú también escucha Tizo A ver qué os parece Y es que He pensado Y se lo puedo ver Y a Renair Pero Renair no tiene cara De voy a comprar Una mascota exótica No digo Que tú tengas cara De voy a comprar Una mascota exótica Pero igual Cuando te pones Esas ropas Sí Ya entiendes En plan ¿Vas a comprar Kenkus? No Pero vamos a fin ¿Quieres que nos infiltremos Para comprar una mascota exótica? Sí Quiero que fijamos ¿Sabes que tiene mogollón de cara De ir a comprar una mascota exótica? ¿Quién? Lanzó Uso disfrazarse Y me Creo una ilusión Para parecer Yalagrajun Esa cara Me pone como muy enfadada Me gustaría darte Un puñetazo Pero no voy a hacerlo Para que se quede abajo Esta Cornelia Pero me parece perfecto Entonces Mi idea es Fingimos que quieres comprar Un bicho Quiero decir En cuanto a la gente se entere Que quieres gastarte monedas Pum Quedamos con quien sea Una persona paliza O etcétera Eso todavía Nos vemos muy bien Vale Supongo que lo que nos queda Es Soy ya ¿Es qué? Yara Ah yara Vale Nos queda aquí Te miro mal Encontrar Aquí ¿Quién tiene que oír exactamente? Si hay alguien interesado en comprar Pronto tenemos una fiesta Tú lo dejas caer Y la gente habla ¿Sabes lo que quiero decirte? De acuerdo Y Veremos qué pasa Esta es una cosa muy estancada Y No sé Yo entiendo que mientras estamos aquí Esas cosas siguen pasando Y queremos ayudarnos ¿A qué sí Tizu? También hay alguien A quien podemos preguntarle Y que vive Ahora mismo En nuestro sótano Con muchos contactos criminales ¿A la Istrid? Acerca de todo este tema Quiero decir Vale Sí, ¿por qué no? Pero Creo que Tizu ya le preguntó A Dávil Pero Dávil es uno Igual esta sabe Otra cosa Ha oído otra cosa Sí, sí que pregunte Ya, bueno, vale Podemos preguntar Pero bueno ¿Qué te parece? Me parece Una idea estupenda Yo ya sé Esto es pedirte este favor Y a mí no me gusta De favores, repito Así que Si quieres No es No es un favor Quiero decir Yo también quiero investigar esto Es una idea que Y es una buena idea Pues Yo ya estaba comprometida A investigar el tema De los huevos de Kenku robados ¿Sabes, Cornelia? Me gustas mucho Porque eres una hija de puta Pero no conmigo Y eso me gusta Gracias Hago lo que pueda A mí no me gustas Bueno Kenku Eh Tizu Es mutuo Sí, esto cuando Esto cuando ha pasado Que yo no me he enterado Wow Pues Oh no León está como Oh no Otra vez No Que acabo de arreglar Lo de Ren No, entonces Yo creo que Mientras no os peguéis No, Cornelia no es de pegar Cornelia es de destruirte con palabras Pero Tizu No tengo intención de pegarme con nadie No lo sé Es como las ricas Pero peor Porque no tiene brillante Eso es cierto No tengo brillante Todas las demás Ah, no Probablemente Tizu A estas alturas Tú eres Mucho más Rico que yo Nah, no Yo no es rico Mucho más brillante Pero yo no gasto brillante En cosas de rico Los ricos Tampoco gastan brillante En cosas de ricos Sí Vestiditos Y Fiesta Y Y cosas absurdas Es mejor O guardárselo todo O Guardárselo O robar mantequilla Sí, mantequilla Es una necesidad Según para quién Tizu Según para quién Así que voy a dejarte Aquí Con tu lógica Circular Porque yo Tengo que dormir ¿De acuerdo? Esta cara De ya la gran azul No se va a ir sola Tengo que descansarla Oye, Cornelia Pero que Gracias, de verdad Por ayudarnos con esto Aunque Tizu Te caiga más Siempre es un placer Siempre es un placer Y que Tizu Me caiga mal No significa Que me parece bien Que roben bebé Leorín Dime Que es lógica Circular No sé Pero tu asiente Y saludamos así Y nos vamos viendo Nosotros pasamos en el cuarto Hiciendo la vuelta No voy a dormir Quiero hacer notar Que Cornelia Eligió su cuarto En base Así Tenía baño Dentro Ya, pero como Esto lo ha sido For show No, a ver Han dicho mi nombre Así que tenía que salir Ahora lo sé Lo sé Pero que me ha hecho El doble de gracia Vale Pues eso Y Me da bien la impresión Que lo que podemos hacer Es empezar la siguiente partida Con la inauguración Nunca jamás vamos a inaugurar Esta mierda Sí, porque Queda Queda poquito ya Y Bueno, pero lo primero La siguiente Eso dices ahora Pero después Tendremos que hablar de cosas ¿Qué te dije? Rocío me dice Siempre Saren, prepara la partida Yo tengo Tengo cosas preparadas Siempre son Un 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 5% A ver Escuchad Leorin ya no tiene Dramas abiertos Eso es así Los dramas ni se creen Ni se destruyen Solo se transforman Efectivamente Tú tienes tu drama Pero Renair y Tizu Tienen cosas De las que hablar Ya De hombre a hombre De cuervo a hombre De hombre a pollo cuchillo Clown to clown Clown to clown Clown to clown Comunicación Clown to clown Sin duda Siendo Dísima Sí Que soy una burraca Y es verdad que la enemistad Cornelia Tizu Pero en verdad Es de un único sentido Es Cornelia Contra Tizu No no A Tizu también le caía mal Pero recordemos que Cornelia Intentó tirar a Tizu De una cuerda Mientras no Escalar un edificio Eso es falso Cornelia jamás Intentó tirar a Tizu Cornelia Solo movió así Un poquito Para asustarle Y nunca tuvo Intentación De tirarle Solo el insulto Finces Pues eso Pues nada Gracias por Por vernos una vez más Por vernos comprar cosas No hemos comprado nada Sí Habéis comprado Cornelia ha comprado cosas Sí Pero ha sido rápido Ha sido rápido Ha sido Ha sido por Amazon Todo Ha sido por Amazon Y De nuevo Habéis podido ver Sentimientos Sentimientos Muy fuertes Y profundos Te noto picade No No lo estoy No lo estoy ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En verdad Es como Uff Sigo teniendo preparada La partida De la semana que viene Todo bien Todo correcto Además Ahora sabes Que gente está invitada Cien por cien Sí Yo tenía muchas ganas De hacerle inauguración Han volado las invitaciones Va a venir gente interesante Gente importante Gente emocionante Gente Con un bigote La semana que viene La semana que viene Pero habéis hecho cosas Porque tenéis A una enana En el sótano Con una barra de casa Una enana que nos paga Por limpiarnos la casa Tenéis un novio Una enana en el sótano Que tiene mazo de dinero Que tiene monedas Tienen monedas de platino encima Sí Tenemos a Bonnie Y tenéis a Bonnie O sea Ya está O sea Tenéis la casa perfecta También tenemos un robot Tenéis un robot Un fantasma Ovarios Un niño casi se va a matar Cuatro niños Habéis enterado Tenemos cuatro niños Cuatro niños Uno casi se queda manco Sí El otro está ciego Y el otro está sorda Son como los monos Aparte del grupo Hay nueve personas O sea Nueve criaturas Viviendo en esta casa Es una casa de los sims Y el fantasma No sé si estás contando El fantasma Tenemos unas expansiones Además La magia potasia ¿Puedo traer una sirena? Yo soy una genia Cuento como genio ¿No podemos traer? Sí Falta Y un vampiro Falta también Strat Que está muy bueno Para Madre mía Pero es un capullo Pero es un capullo ¡Madria necesita un novio! Estoy en ello Ya lo podría Dame tiempo Bueno Que nos enrollamos Me va a traer El que me trigarea más de todos Ese El que trigarea más a A Odriel De todos los personajes Ese de ahí Aquí va de eso Va de eso Odriel Que por cierto He visto el chat Y no habéis hecho No habéis hecho otra cosa En este capítulo Que meteros conmigo Por el chat Y a Marajarca de todos Es que me siento Donde vives Yo me acojonaría Yo a planos de apuntar La ex loca Bueno vamos a ir despidiéndonos Sí Sí Vamos a ir despidiéndonos Venga Que hay que cenar Esas cosas Eso Eso Muchas gracias por vernos Espero que nos vemos otra vez La semana que viene Y que paséis una buena semana Espero no tardar tres semanas En jugar la inauguración Adiós Adiós